Lo de Nodal, uy, sí que da, pero también vamos a hablarte René Franco que se presentó en unas condiciones muy extrañas a una entrevista, pero hablaremos de Sergio Mayer, pero hablaremos de Jesús Ochoa, pero harto chisme, harto chisme, así que no le vayan a cambiar. Y bueno, si no son nuevos, pero no se han animado, los invitamos a suscribirse a este canal en este momento. Activen, activen la campanita para que les notifique que hay nuevo video. Eso nos ayuda muchísimo. Además, voten en la encuesta, dejen comentarios, descontrólense, opinen, viva la libertad de opinión y la libertad de expresión. Oye, vamos a empezar con esta noticia para los fans de Shakira y es que tal como lo habíamos comentado, Shakira sí viene a México en el 2025. Esto como parte de su nueva gira que empieza en unas cuantas semanas en los Estados Unidos y que vendrá a nuestro país a tres ciudades oficialmente, aunque se sabe que hay una cuarta. Las oficiales son Monterrey, Guadalajara y CDMX. Y tenemos fechas Monterrey 12 de marzo, Guadalajara 16 de marzo, como dando espacio, a ver si abren otra fecha ahí en Monterrey, otra en Guadalajara y en la Ciudad de México en el Estadio GNP, antes Foro Sol, ¿no? Era el Foro Sol, correcto. El 19 de marzo. Entonces, ahí cierra la gira en Latinoamérica, porque, por ejemplo, viene a Río de Janeiro el 11 de febrero, a Sao Pablo el 13, a Lima, Perú el 16 de febrero y luego va a estar en Barranquilla, en su ciudad natal. El 21 de febrero, el 23 de febrero está en Medellín, el 26 de febrero está en Bogotá, la capital en Colombia y luego de ahí pasa hasta marzo. El 2 de marzo va a estar en Santiago de Chile y en Buenos Aires, antes de venir a México, el 7 de marzo. Exacto, o sea, visitará Perú, Colombia, Argentina, Chile y Brasil y, por supuesto, México, ¿no? Son los países que va a visitar en el 2025. Las mujeres ya no lloran World Tour, es el nombre de su gira, y los boletos saldrán a la venta a partir del 10 de octubre en México, ¿no? Para que lo sepan, es una preventa Banamex. Ah, preventa Banamex. Preventa Banamex. Tienes que tener tarjeta Banamex. Exactamente. ¿De crédito o normalita? De crédito. Ah. A partir del 10 de octubre es la preventa y, este, y por ahí ya se maneja de manera extraoficial que habrá, escuchen bien, un concierto gratuito. Y ese concierto gratuito será en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes. ¡Viva Aguascalientes! Que, acuérdense que Aguascalientes siempre se distingue por tener una de las ferias más importantes del país, al igual que las fiestas de octubre de Guadalajara, ¿no? Son de las más populares. Entonces, ya extraoficialmente se sabe que Shakira podría tener concierto en el Teatro del Pueblo de forma masiva para Aguascalientes. Y eso sería en abril, entre abril y mayo. Correcto. Es la Feria de San Marcos. Ajá. Esa, esa exclusiva se la aventó Gilberto Barrera, este periodista que es el director de la revista TV y Novelas México. Y, entonces, bueno, entonces Shakira tendrá, por el momento, oficialmente tres conciertos. Monterrey, Guadalajara, CDMX y posiblemente, como les digo también, Aguascalientes. Aguascalientes. Mira, las fechas exactas son del 12 de abril, según la página oficial de la feria. Del 12 de abril al 4 de mayo es la feria, así que calculenle entre esas fechas. Yo creo que es la que abre o la que cierra. La que abre o la que cierra. Seguro, ¿eh? Seguramente la que abre porque, pues, va a estar en... Sí, como que son las fechas que anda por México. Ajá, son las fechas que va a andar, entonces calculamos que puede abrir, porque la última fecha en México, City, Ciudad de México, es el 19 de marzo. Sí, la verdad es que es una mujer que, muy exitosa, muy, muy esperada por fanáticos, ¿no? O sea, realmente la gente... Y lo que sí creo es que se viene un golpe fuerte al bolsillo. Sí. Esto no va a estar barato. Tomás, ve preparando, ve despidiéndote de tu riñoncito, Tomás. ¿Y por qué el de Tomás vos da el tuyo? Ay, no. Mira, mira. ¿Para qué son los bienes para remediar los dos? No, 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 no. A mi Tomás no me le toques el riñón. Oye, no, pero sí va a haber seguramente una cantidad fuerte de cada boleto, ¿no? Este, no es un artista barata, evidentemente, porque es un artista internacional. No, y aparte lo hemos visto en Estados Unidos, que no fueron nada baratos los boletos. La gente todavía está llorando allá de los que pagaron. O sea, que vayan buscando al sugar, vayan vendiendo un riñón a parte de su cuerpo, vayan vendiendo el cuerpo. También es una opción. También se puede. También es una opción, ¿cómo no? O sea, que, ay, que a fulano le gustó mucho. Bueno, vele haciendo ojitos, vele haciendo ojitos, porque viene Shakira a México. O el iPhone, ¿cuál es? El iPhone 16 o un boleto de Shakira. ¿Qué prefieres? Es como, hay mucho meme cuando va a salir apenas el iPhone, ¿no? Que siempre sale, pues, muy caro. Y que entonces empiezan los memes de cuando le empiezan a hablar al sugar, ¿no? De, hola perdido. Hay un, hola perdido. Hay un meme que me da mucha risa, que dice, no entiendo a esa gente que se compra un iPhone 16 y están chimuelos. Y sí, y sí. Así que, bueno, Shakira, en México, si nos enteramos de más cosas, como los vayamos enterando, se los vamos compartiendo de información. Pero, pues, por el momento es, hasta ahorita, el gran tour que va a visitar México. Se habla de Katy Perry también, ¿eh? Es la noticia del fin de año, ¿no? Lo de Shakira. Como el año pasado o antepasado, no recuerdo, fue lo de Luis Miguel. ¿Te acuerdas del boom que fue conseguir los boletos? O señora, vaya guardando el monedero, porque también va a venir Chayanne. Ah, viene Chayanne. ¿Qué prefieren? ¿Al papá de todo México o a Shakira? O sea, Chayanne también está por anunciar fechas en México. Ahorita está en la gira de los Estados Unidos. Nosotros lo veremos en una semana y ya les contaremos, ya les contaremos si vale la pena, que seguramente sí, vale muchísimo la pena el nuevo show. Y ya les contaremos para que vayan preparando, porque entre también octubre y noviembre se anuncia la gira de Chayanne para el próximo año en México. Mira, dice el Charly, nos quiere cobrar lo que le pagó a Cien en España. Se va a desquitar aquí con nosotros. Mi Charly, ve vendiendo un riñón o ve vendiendo el cuerpo. Pero mira, la ventaja del Charly es que no tiene que pagar a Dios. Va a estar en su ciudad. Ah, claro. Esa es la ventaja que tiene en el Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Pero los que estamos fuera, si queremos ir, pues vamos a tener que desembolsar, pero esto, pero aquello, pero el tequiriquitiqui. Viáticos, hotel, avión. Sí. Bueno. Si sale, se multiplica mucho el volumen. Claro, pues ya es toda una experiencia. Vete despidiendo de los dos riñoncitos. Ay, Dios. Oye, como por ejemplo, ya ves Madonna. Madonna. El año pasado, este, cuando anunció y luego que cambió las fechas. Imagínate a todos los que ya tenían reservaciones. Ah, que Madonna se enfermó, claro. Que tenían boletos de avión, tenían reservaciones. Pues, ¿cómo le haces? Porque luego las aerolíneas son bien perras. Lo bueno es que Shakira se ve muy saludable. Ay, sí. Lo que pasa es que Madonna se excedió, pues ya no tiene la edad de Shakira o de Belinda o de, ay, usted ya sabe, de Tarnampaola. Entonces quiso bailar como si fuera una veinteañera y pues le pasó factura el cuerpo, pues te encoma estuvo. Pero es que las aerolíneas, aparte, tienen estas trampas, ¿no? De que te ofrecen el boleto, pero por un precio. Y si no compras el seguro y lo quieres cambiar, y si te cambiaron la fecha el famoso, pues ya valiste, ¿no? Claro, sí, porque te podrán devolver el boleto, pero del concierto, pero y el avión y el hotel. Exacto. Más en la fecha de tu trabajo, si pediste permiso. Sí, porque todo está programado. Claro. Según tus vacaciones. Sí, sí, sí. Está difícil. 100%, ver a Chayanne, dice Melba Flores. Ok. Y nosotros no tuvimos que empeñar nada ni vender nada, porque compramos hasta allá, hasta allá, hasta allá. ¿De qué? De Chayanne. De Chayanne. Verá, verá. Oílo. ¿Dónde compramos? No compramos adelante. Ay, no, pero ¿cuál hasta allá, hasta allá, hasta allá? Yo hasta allá, hasta allá ni veo, ni voy porque no veo. Ok. Ay, no, este señor de veras. Ay. Mil veces Chayanne, la frase de hoy, mil veces Chayanne, dice el enano, mil quinientos más el cuarto. Ay, Dios. Dios, ya están ofreciendo servicio aquí. ¿Por cuántas veces? ¿Cómo va a estar la cosa? Bueno. Mil veces, ahí está Isabel, mil veces Chayanne. Oye, y luego resulta que ayer, ya ves que fue la toma de, de protesta de Claudia. Claudia Sheinbaum. Sheinbaum. Nuestra nueva presidenta, ¿no? Este, hubo todo tipo de mensajes, ¿no? Yo vi, por ejemplo, que Gloria Trevi le mandó un video. Las mujeres como que de todas, Pati Cantú, todas. Sí, muy contentas, ¿no? Muy contentas y felices de que, pues, hay una mujer presidenta por primera vez en la historia. Sí, exacto, que se hizo historia, ¿no? De Norteamérica. De Norteamérica. De Norteamérica. De Norteamérica, porque ni en Canadá, ni en Estados Unidos ha habido. Entonces, en el caso de Jesús Ochoa, este actor que estamos viendo en la pantalla, pues, resulta que, pues, obviamente, al ir a un evento político, pues, también hay la gente que va y se manifiesta en contra de los políticos, ¿no? Y también van y reclaman, y si viene a una figura pública, regularmente, pues, le reclaman que se haya vendido de cierta manera, así es como lo califican, ¿no? Y entonces hay un video donde un señor, pues, no lo baja de traidor a la patria. A José. A Jesús Ochoa. Ya. Y entonces Jesús Ochoa también se pone requetemal, porque ya ves que él ya se sabía que tiene un temperamento muy feo, ¿no? Tiene una forma de. Pues, sí, si no, pregúntenle a Cintia Clipbo cómo le fue en la feria, cuando ambos estaban de servidores en la anda, ¿no? Exacto. Llegó a portarse como un patán. Ajá. Como un verdadero patán. Y, bueno, lo llaman traidor a la patria, y, pues, él sostiene una pelea callejera, tirándole el celular a quien lo grababa, ¿no? Además, le gritó, hinche idiota. Este, lo que le decían era que era un traidor a la patria, que el pueblo de México lo tenía como un traidor. Ajá. Y él le decía, cállese, cállese. Pero traidor, ¿por qué? No entiendo el término, pues, si siempre ha sido de oposición, ¿no? Bueno, ya no oposición. Pues, sí, cada quien, ¿no? Nosotros sí que cada quien apoya el que quiere. No, no entiendo. O sea, también la persona que lo fue, que le fue a gritar, realmente no tenía una razón. Yo creo que los que estuvieron ayer ahí con Claudia son los que siempre han estado, ¿no? Bueno, quitando a Mayer. No, no, tienen el derecho de, tienen el derecho de estar. Van celebrando su triunfo. Y cada quien elige a qué partido político. Tú no, Mayer. Sí. Este, ahora le dijo, cállese, cállese, que no sabe nada, le dijo este Jesús Ochoa. O sea, pero lo que es indigna, pues, es que Jesús Ochoa se comporte así. Eso sí. O sea, este comportamiento tan visceral y tan temperamental, pues, sí te deja así como pensando. Dices, ¿por qué pudo irse, pasar de largo? No, pero es Jesús Ochoa. Entiendes cómo es Jesús Ochoa. No es la primer pelea callejera que tiene, ¿no? Yo recuerdo otras, no con los de la anda, sino otra pelea. Sí, en mente está ese recuerdo no deseado. Ajá. ¿Verdad que sí? ¿Con quién te peleó? Sí, según, ah, que hasta decía, ¿no? Ay, no, no es falso, no sé qué. Yo recuerdo, tengo como en mi, en mi memoria, no sé en qué momento, no sé. A ver, Google siempre todo lo resuelve. Jesús Ochoa. Jesús Ochoa. Pero te va a salir mucho la pelea de ayer, yo creo. Sí, claro. O sea, ahorita te van a salir páginas. Bueno, pero tú sabes que puedes personalizar en YouTube. Ándale, búscale. De la fecha, ¿verdad? Búscale, búscale. Sí, sabías, sí, sabías. Intervalo personalizado, ¿de qué año lo quieres? Ay, no, pues no sé. Entre el dos mil diez al dos mil. Mil veintidós. Hasta antes de ayer. Exacto. A ver qué te sale. A ver con quién se ha peleado este señor. A ver. Que decían que le faltaba mucho al respeto, por ejemplo, a Susana Zabaleta, ¿no? Se pelea Jesús Ochoa afuera de la anda. Aquí está. Ahí está uno. Ajá. ¿Ese cuándo fue? Este fue el 10 de abril del veinte, veintitrés. Dice Jesús Ochoa y Fidel Abrego. El chamuco protagonizaron pelea. Ay, con un señor. Sí, es cierto. Un adulto mayor, ¿no? Pues sí, los dos eran adultos mayores. Ajá. Se volvió tendencia. Esto es el dieciséis de marzo, ¿no? Se volvió tendencia en las últimas horas después de protagonizar una riña con el actor Fidel Abrego, también conocido como el chamuco a las afueras de la anda. A través de algunos videos difundidos, a través de Twitter y TikTok, se le ve a Ochoa y Abrego golpeándose en la vía pública ante la mirada de curiosos que se encontraban caminando ahí, que algunos llegaron a separarlos. Se echaban culpas, se repartieron culpas, se repartieron golpes. Y lo que el chamuco señaló, este, lo habría empezado a insultar y retar para arreglar sus diferencias en la calle el otro actor, o sea, Jesús Ochoa. O sea que ese señor necesita ir a terapia urgente, ¿no? Para arreglar sus momentos de ira. Hoy tenemos a varios que vamos a mandar a terapia, pero empezando por Jesús Ochoa. Ochoa. Oye, no, entonces este hombre sí tiene una manera muy peculiar de comportarse, ¿no? Muy agresivo. Muy barrio de defenderse. Ajá. Pues ahí a mí me parece que se vio muy mal. No se vio bien tampoco la persona que lo estaba agrediendo por asistir a una toma de protesta de alguien con quien él comulga. Sí, o sea, me parece que él no tiene realmente por qué reclamarle y tiene Jesús Ochoa todo el derecho de asistir a donde le dé la regalada gana, ¿no? Claro. Tim Chucho dice por aquí Elena Celular, eso, saludos desde Tabasco, dice Mayra Bonfil. Ya anda por allá nuestro presidente, Mayra. Oye, y luego Jesús Ochoa después publicó un mensaje como diciendo, ay, pues le pago el celular porque aquí sobra el dinero. Así dijo. Así dijo. Voy a poner un tuit. Órale. No, bueno, pues no. Blanco, favor, le haces. Anda soberbio. A Claudio. Anda soberbio, Jesús. Agarraría hueso. Aparte te vas, o sea, ya dices, ay, sí, 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 como el chompiras. Sí, 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 sí. Un traidor a la patria. Sí, 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 sí. Pero con harto billete. Exacto. Y ya ignoras, pero bueno. También a Sergio Mayer lo tundieron, ¿no? Ah, Sergio. Sergio Mayer también anduvo. Que Sergio sí se vio oportunista. Ayer, ayer. Dice como la buscaba para la foto. Para la foto, claro. Pues ya ves que Sergio Mayer hasta dejó este, la isla para venir a México y tomar posesión, ¿no? Tiene un cargo, ¿no? Ahorita ya tiene un cargo. Atacan a Sergio Mayer durante toma de protesta de Claudia Schenbaum eres oportunista. Le gritaban en el Zócalo Capitalino. El diputado del Partido Movimiento de Regeneración Nacional asistió al evento y cuando Sergio salió de Palacio Nacional a visitar a la multitud, esperaba recibir buenos comentarios. Había dicho, ahorita me van a gritar ¡Tima Infierno! ¿No? Y resulta que por parte de los ciudadanos pues no, no obtuvo esta respuesta. No contaba que durante el evento también asistirían los detractores quienes hicieron saber su inconformidad. Le gritaban ¡Arriba Héctor Parra! Él es inocente ¡Tú eres oportunista! Le reclamó una mujer claramente molesta molesta y y este y enterada, ¿no? Pero mira, Sergio Mayer todo cínico ¡Oh, sí! ¡Oh, mira! ¡Oila! ¿No? Dice, pero ella no fue la única que se mostró inconforme con el diputado ya que otros más le dijeron que no lo querían ahí e incluso le expresaron que no merecía estar ahí ¡Vete! ¡Nadie te quiere! ¡Oportunista! ¡Lárgate! Le dijeron al diputado además de sumar el grito ¡Fuera Mayer! ¡Fuera Mayer! Así le gritaban Ahí están las imágenes Pues es que mira todos estos personajes que no pertenecen a este círculo y obtienen un cargo público como el caso de Sergio pues ahora sí que se arriesgan a recibir el repudio porque además a ese señor es un cínico ¿Qué le va a importar? ¿Qué les importa? ¿Qué le va a importar? O sea, por ejemplo también Raquel Vigorras estaba burlando de él Ajá De que ¡Ah! Cuidado con Mayer de que vaya a registrar la canción de Mayo Mayito Mayito, ¿no? Ajá, todas Sí, sí, sí porque es muy de esos ¿No? ¿Te acuerdas que se apoderó de las regalías de Don Pepe Pepe? Don Pepe Pepe Que por cierto no sé si tú sabías pero ya se habla con la Wendy ¿A poco? Wendy fue al programa este de Pinky Promise de Carlita Díaz y ahí dijo pues fíjense que ya nos ya nos hablamos ya nos volvimos a hablar Sergio y yo También nada tonta la Wendy ya tiene huesos ya tiene un conocido en la política la polaca y en de mero arriba porque andaba de piquiscolis con Claudia y hay que decir Sergio Mayer sí le consiguió trabajo a Wendy Guevara o sea cuando salió de la casa de los famosos él sí aprovechó el fenómeno llamado Wendy y le consiguió varios contratos que creo que fueron un poco más de cuatro millones de pesos o sea Wendy Guevara sí se embolsó bastante en el monedero gracias a a las negociaciones de Mayer que también se quería aprovechar de ella también que le quería hacer firmar un contrato rarísimo también pero que le dio lana a través de su chamba sí claro sí es verdad muy bien bueno pues cuídense unos a los otros y cuiden las billeteras en ese mundo en el que andan metidos crees que Pepe Aguilar es un metiche en la relación de Ángela y Nodal el 85% cree que sí más de 2000 votos el 15% dice que no andemos de chismosos que no ok muy bien oye pero estás de acuerdo que Sergio Mayer siempre cae parado no o sea pase lo que pase se diga lo que se diga hay gente con esa suerte sí porque hay personajes que están como él tan manchados tan tan este rechazados o sea ahí lo estamos viendo el público lo rechaza y aún así él sigue haciendo Claudia lo adora que curioso no estos personajes como él como Laura Bozzo no me sorprenden mucho me impacta mucho que sean tan repudiados y al mismo tiempo siempre estén teniendo buenos trabajos bueno cosas de la vida ahí está cosas que uno no entiende no entiende no es que no me estás entendiendo voy con Rocío Sánchez a su ara a que me explique pues sí que nos diga cómo se logra que estos personajes como la Bozzo y como el Mayer caigan parados caigan parados sí 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 es raro sí es raro oye y luego la la productora de de hoy Rosa María No Get Run no digo de hoy de la casa de los famosos y Andrea no Rosa oye que Andrea ya ya tiene amarrado ese trabajo también ya tiene como que este contrato vitalicio tú te acuerdas que hace unos años eso lo platicaba en la mañana con alguien que hace unos años el programa hoy cambiaba todo el tiempo cada dos años generalmente sí o sí sí era una regla sí o sea fuera Carla Estrada fuera Reinaldo fuera Carmen se cambiaba aunque tuvieran buenas audiencias buenos números eso no importaba había cambio porque había cambio y ahorita esta Andrea Rodríguez y Andrés Calona ya están bien amarradas ahí pero cuánto lleva pues como dos años ¿no? ¡Venos! ¿Cómo no? No porque cuentas desde que estaba Magda no 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 cuentas Magda era la mera mera por eso y Andrea ¿qué? Andrea ya estaba eran las dos por eso pero mira Magda y se quedó la otra Magda falleció el primero de noviembre de 2020 o sea 2020 no cuenta sería 20-21 22-23-24 cuatro años solo de ella si le sumas lo que ya llevaba su hermana lleva como seis que ya llevaban las Rodríguez porque acuérdate que aparte siempre eran en combo eran las tres porque muchos dicen que Andrea Escalona tiene algo que ver en la producción ¿a poco? ¿también? sí 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 entonces mínimo ya lleva cuatro bueno y ahí ya rompió récord iba para largo salió más viva que bueno ha durado más digamos que Magda Rodríguez qué raro ¿no? pues les está dando números ¿crees? si no ya la hubieran sacado sí Televisa no está peleada con su dinero obviamente no sí bueno entonces vamos con Rosa María Noguerón que ya ves que a la pobre Rosa María siempre le andan adjudicando romances ¿no? la temporada pasada de que con Jorge Loza al pobre de Jorge de Jorjito Loza de Chichifo no lo bajaban ¿si te acuerdas? cómo no cómo no y ahora este año era Agustín 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 y entonces mira el periódico El Universal dice por defender a Adrián Marcelo solicitan ahora que la productora de la Casa de los Famosos no participe en una tercera temporada ahora ese es el chisme ¿quién lo está pidiendo? el público Rosa María Noguerón pidió que se detenga el hate contra el Riggio Montano y su familia hay que recordar que Rosa María Noguerón en la rueda de prensa de la Casa de esta semana el lunes dijo que la razón por la que Adrián Marcelo no estaba en la Casa no estuvo y se fue fue por una amenaza a su familia lo cual es mentira no por lo que le hizo a Galán y a Arat que casi los vuelve locos exacto y bueno esta fue la primera vez que Noguerón habló abiertamente de los acontecimientos que tuvieron lugar durante la séptima semana de Adrián Marcelo y por supuesto Galita Montes de acuerdo con Rosa María la producción se encuentra en buenos términos con el Riggio Montano el que lamentó que abandonara la competencia fíjate hasta lo lamentó todavía ¿no? asegurando que se perfilaba como uno de los favoritos debido a que cuenta con un gran número de seguidores quedamos en los mejores términos con él y su manager él es un profesional y decidió abandonar el juego Rosa María Noguerón argumentó que la producción es quien les indica a los participantes de la casa es como vivir un multiverso por lo que aseguró que la forma en que el Riggio procedió no es sinónimo de que él actúe de la misma forma en su vida cotidiana dice él decidió tener un juego rudo y la familia lamentablemente vivió las consecuencias del hate ¿ok? pero ahora a través de las redes sociales los comentarios son los siguientes sáquenla de ahí ese no era un juego era una carnicería verbal fue una mentadísima de madre para Gala Yarad ojalá que sea la última temporada de que ella y Kiren Kiren Mired estén a cargo ver todo esto me da la esperanza de que sea la última temporada que ella esté insiste la señora en defender lo indefendible terrible ojalá Televisa esté consciente la verdadera villana Rosa María Noguerón se notaba como no soportaban los de mar y defendió a Adrián Marcelo como si fuera su familia son algunos de los miles de comentarios en redes en contra de Rosa María Noguerón pues yo entiendo a la gente que está indignada con todo este tipo de reacciones pero también entiendo a Televisa o sea tuvieron ratings históricos tú crees que van a cambiar la producción no yo creo que van al contrario seguramente les van a dar un bono para fin de año vete a no sé dónde ese es el asunto a ver la única representante de Televisa es Rosa María Noguerón según yo tengo entendido solo ella y dos personas más de Televisa de Televisa están dentro ok todos los demás todos 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 son de Endemol ok realmente las decisiones que vemos en pantalla en su en un porcentaje del 95% son de Endemol le echan mucho la culpa a Rosa María Noguerón pero prácticamente ella va a ver es como la representante de Televisa si me explico pero los que toman las decisiones minuto a minuto son son Endemol y aparte traía pleito con Ken Miret Kiren Miret ajá a mí me cuentan que hay ocasiones que se niegan los de Endemol a enseñarles la escaleta es decir el guión de lo que va a pasar se niegan a postrárselos a los de Televisa que insisto son minoría o sea de este equipo enorme de camarógrafos asistentes todo el equipo el showrunner todo el equipo que está dentro de la casa son de de Endemol entonces ellos son minoría ellos son tres te juro que son tres Rosa María Noguerón y dos más son los únicos que asisten a ver contra un mundo que forma la producción correcto pero bueno finalmente Televisa tiene la última palabra no a veces sí a veces no o ya no te compro la tercera o ni la cuarta eso sí por eso es que fue ese descontrol que hubo porque como Televisa ahí no tiene todo el poder en sus manos primero no están en sus instalaciones segundo no están con su equipo de trabajo ¿no? y entonces los que tienen el sartén por el mango son Endemol creo que si se quiere pedir una renuncia de alguien por lo que no gustó esto le digo al público pues pídanlo por Kiren Miret que ella sí pertenece a Endemol y ella sí ha hecho cosas tremendas de Tremendolandia al igual que que Pali Alonso que no va a salir tampoco porque como dices tú dieron números claro y esto es un negocio en eso se como se avalan no dice yo puedo hacer lo que quiera porque y números exactamente y no me van a correr y bueno hablando de de secuelas en este caso parece que secuelas emocionales que quedaron pues está el caso de René Franco fíjate que anoche René Franco se presentó en una entrevista con Inés Moreno sí con esta periodista que por supuesto tiene un canal muy exitoso y que hace muy bien su chamba y se se presenta una entrevista donde vemos a un René Franco absolutamente fuera de control muy desequilibrado en muchos sentidos en opiniones en en respeto hacia Inés en respeto a muchas personas de la industria vaya hubo momentos donde decía tres groserías por segundo de hecho tú sabes que Inés sí nos da permiso de traer sus videos aquí mostrar una parte ella sí nos ha autorizado pero yo lo yo lo vi y dije es que no hay manera de poner cosas que no sé que no digan groserías o sea él todo el tiempo está ofendiendo es impresionante cómo pasa de un tema a otro y cómo no puede llevar un hilo conductor vuelve a hacer una entrevista muy pues muy de él muy de soberbia dándonos su currículum desde desde que estaba en Hola México que yo digo quién recuerda ese programa no yo creo que ni nuestra generación la recuerda diciendo que era un programa importantísimo y que él acabó con Guillermo Ochoa en Televisa porque le competía este pasando por ¿sabes? como dices tú yo no recuerdo ese programa ¿de Azteca o de dónde? duró un año él ahí un año pero ¿dónde salía en Azteca? en la mañana ajá y entonces él lo presume como uno de sus grandes logros él dice prácticamente que hizo el éxito de la academia yo digo entonces ¿dónde queda Giorgio Aresu? el creativo de la academia ¿lo volvió a decir todo eso ahí? sí cuando yo he escuchado entrevistas de los críticos de la academia de los participantes de la academia y quien hizo estas primeras cuatro generaciones exitosas se llama Giorgio Aresu después de eso pues son las academias las más exitosas las de él pero René también dice eso dice que él inventó lo de los posicionamientos en México y perdón René pero esto viene de la tercera temporada de Telemundo porque la temporada de Telemundo donde estaba Pati Navidad se la pasaban rezando todo el día con este Juan Rivera y eso generaba tenerlos muy tranquilos o sea el rezo cuando ellos estaban rezando eso les generaba tener mucha paz y eso era lo que no querían dentro del Endemol no daba rating claro y entonces lo que hacen es inventarse los posicionamientos para que exista un conflicto entre los participantes esto no se inventó en esta temporada de la casa de los famosos ¿no? entonces él dice que a partir de él o sea hay unas cosas muy muy impresionantes al escucharlo ¿no? porque escuchas una persona fuera de la realidad porque justo ahorita les estoy diciendo la verdad lo que pasó no lo que René crea en su mente tocó temas hasta absurdos como hasta Pedro Infante diciendo que su película con Luis Aguilar eran dos personajes gays ¿no? que él toda la vida lo ha pensado pero miren ok puede decir este tipo de cosas y estar disvariando y lo que quieras pero ¿cómo trataba a Inés Moreno? eso fue lo más impresionante como la trató durante las tres horas de entrevista compañera Inés de verdad te lo digo abiertamente creo que anoche viviste violencia de género tú sí la viviste porque te la cayó varias veces hace cuenta que le decía espérate no 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 cállate 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 en su propio programa le decía cállate y luego le decía no porque tengas y le decía sus partes íntimas no porque tengas tus partes íntimas femeninas entonces una serie de cosas no es para que lo hubiera corrido impresionante yo no yo no creía lo que estaba escuchando siempre he pensado que René se extralimita muchas veces pero ayer esto ya cruzó una barrera dijo que Andrea Legarreta se revolcaba en la miércoles ah caray durante toda la entrevista estuvo atacando a Andrea Legarreta y estuvo atacando a Andrea Rodríguez toda la entrevista toda la entrevista es pues yo creo que ayer René Franco nos mostró lo que no se debe de hacer en una entrevista y sobre todo que él prácticamente como panelista da a entender o lo dice que él hizo el éxito de la casa de los famosos o marcó línea de la casa de los famosos y en realidad pues no un panelista no puede llegar a eso un panelista no puede llegar a ocupar no tiene el poder no claro que no un panelista lo que hace un panelista definitivamente pues es una labor de ir opinando de lo que sucede pero no está marcando la línea ni está marcando el rumbo de un reality show no entonces oye no sé si puedes quitar tus datos del celular porque me está marcando baja potencia y no sé si nos estamos trabando o nos están escuchando bien lo que la audiencia entonces para no tener ahorita problemas de señal pues como ves lo que hizo René Franco se está convirtiendo en un chiste en un todo lo que dice ay si yo creé esto te ríes yo creé el posicionamiento te ríes para todos hay una explicación anterior que no concuerda con los argumentos de René y luego al final fíjate después de la violencia de género que le aplicó a Inés Moreno como la la callaba como la se hacía sentir mal como le no la dejaba hablar al final él quería cambiar las cosas una persona que está verdaderamente mal porque le empieza a decir tú a mí me has dañado mi imagen en esta entrevista me has perjudicado has abusado de tu posición y decías tú pero es que es todo lo contrario en qué momento neta es todo lo contrario o sea me parece que esas cosas las hace una persona que está totalmente fuera de de realidad ¿cómo ves? fuerte fuerte y fuera de la realidad como dices se escuchan bien muchas gracias gracias la la lentejeó dice Blanca Álvarez también andaba de alucín dice Lerruz quien sabe que se metió se escuchan bien muchas gracias yo estaba impresionado yo vi casi toda la entrevista me faltaría media hora la primera media hora del inicio me aventé todo lo demás me asqué de oírlo me molestó que le que él hiciera sentir mal a una compañera me molestó que callara a Inés en su espacio creo que Inés pecó de de tolerancia pecaste de tolerante Inés a veces también hay momento donde aparte tú tienes el poder a través y no te está gustando lo que la persona está haciendo en tú 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 espacio porque era tú yo yo lo hubiera sacado del aire y no es faltar a la libertad de expresión es simplemente marcar la línea de respeto nadie puede venir a tu casa hacerte sentir mal nadie puede venir a tu espacio laboral y en este caso a nuestro espacio que somos dueños de nuestros canales a menospreciarte a lentejearte a callarte ojalá y en una próxima ocasión Inés si te toca vivir un momento así con otro personaje lo saques del aire y lo vamos a aplaudir como audiencia no tengas miedo a la respuesta de todos el público siempre te va a criticar de cierta manera pero la gran mayoría te va a aplaudir nada criticable pues estaba bueno hubiera defendido su su integridad si la estaban atacando en su propio programa y diciéndole de cosas de barbaridades lo menos que se esperaba era bye lárgate hubiera sido plausible o sea hubiera sido así de bravo bravo Inés que bueno que no te dejes digo yo creo que todo el mundo tiene ganas de poner en su lugar a René Franco hubiera sido una buena oportunidad para Inés si porque hubo momentos donde yo la veía que ya estaba desesperada le veía su gesticulación su expresión facial y era de de desesperación de cómo frenó esto me está haciendo sentir mal me está diciendo cosas incoherentes le decía es que tú no me dejas hablar pero si el señor se soltó yo lo vi durante una hora que la dejó decir o a i u y entonces monólogo ajá y después decía eso fue una es una vergüenza y es una pena ajena ojalá hay algún familiar de René Franco esté viendo este espacio y pueda ir a ver lo que hizo René yo no sé si hay alguien de respeto alguien a quien él respete y si esa persona que respeta a René ojalá y le pueda hacer saber que está perdiendo el control y que está perdiendo la razón en entrevistas y que lo estamos viendo fuera de sí me recordó muchísimo a Ricardo Farrell muchísimo a lo que hacía Ricardo en sus en vivos mucho sobre todo en los últimos antes del internamiento pero ahí había sustancias me recordó mucho ese brote psicótico se los juro si lo pueden comparar pueden ver en un dispositivo el otro y pueden ver lo que sucedió ayer con René Franco van a poder encontrar similitudes entonces creo que René ya de un tiempo para acá ha ido de manera muy así como paulatina y ha ido mostrando un lado demasiado oscuro dicen aquí en el chat que le quiso copiar a Adrián Marcelo con lo de Gala puede ser puede ser arrastraba las palabras es que les juro vean el video de Ricardo Farrell véanlo a él y van a encontrar que no sabe llevar una conversación porque no la sabe llevar dice dice muchas incoherencias y hay mucha agresión sumado a un arrastre de palabras constante y si hay alguien que yo admiraba a nivel de su voz su dicción era René entonces ayer cuando yo lo escuchaba decía es que no es el René que yo conozco y esta crítica viene desde un buen lado no estoy tratando ni de destruirle la vida ni nada por el estilo como él toma todas las críticas no creo que si das una entrevista en un lugar público en un canal público podemos comentarlo así las cosas oye ahora vamos este con esta nota y este zafarrancho que se empezó a armar ayer resulta que ayer en la tarde se publica esta fotografía de Cristian Nodal donde pues está en el hospital va a dar al hospital ¿no? y entonces es una noticia que primero se toma la decisión de que hoy él iba a dar un concierto en Pachuca y el concierto es cancelado bueno pospuesto por este porque no está en condiciones de presentarse ¿no? hay un comunicado donde dicen que por cuestiones de salud el concierto se manda el 14 de octubre eso fue lo primero y tú dices ok bueno pues no será el primer cantante que por una cuestión de salud no puede presentarse lo curioso fue que a través de las redes sociales de su mamá Cristian Noda es Cristi Nodal la mamá de este cantante llega un comentario en donde palabras más palabras menos empieza a decir cuídamelo bien voy a leer tal cual no hay que leer tal cual porque el mensaje me parece que es muy extraño considerando que hace pocos días Pepe Aguilar suegro de Cristian publicó una canción ¿no? publicó una canción que se llama cuídamela bien aquí la analizamos y dijimos que parecía como que lo estaba dejando mal parado a Cristian ¿no? había un ataque como de oh como de que anda ahí de canijillo ¿no? Cristian primero hay que decir que es una infección estomacal que tiene que estar en observación durante 48 horas Cristian Nodal para poder descansar ¿no? después pues el comentario que les digo yo de Cristi Nodal a través de las redes sociales fue el que inquietó y llamó mucho la atención cuídemelo bien que de acá para allá nada se habla fue lo que dijo cuide cuide muy bien sus estrategias y déjelos vivir en paz a ver vamos por partes porque es una frase pequeña pero me parece muy significativa ayer salió TV Notas ¿no? y TV Notas dijo en la revista publicó que hay problemas entre las consuegras es decir la mamá de Ángela con la mamá de Cristian Nodal porque la mamá de Cristian publica fotos con Casu la anterior mujer de Nodal y que ese es un conflicto ¿no? sale la revista se publica el chisme y curiosamente ese día tiene complicaciones estomacales Cristian Nodal lo que podría parecer que fue derivado o de una discusión o de la portada de TV Notas porque pues salió el chisme y ese mismo día él va a dar al hospital la mamá de Cristian le dice que de acá para allá nada se habla como diciendo nosotros no somos los este los chismosos ¿no? y luego dice cuide muy bien sus estrategias y déjelos vivir en paz hace dos revistas decían que Pepe Aguilar traía el rollo de aprovechar el chisme estructurar todo lo que es referente al matrimonio Nodal y Ángela las estrategias yo creo que se refiere también pero también a la canción a la canción en la que lo pone como chancla que lo pone como que no merece a Ángela porque yo lo que entendí de la canción es que Ángela es una reina y él es un forajido y aquí forajidos no tienen cabida lo que dice la canción así que si o te portas bien o te portas bien como quitándole valor a Nodal y la mamá pone el nombre de la canción como referencia pero le cambia y ahora es cuídemelo bien en vez de cuídamela bien no había entendido eso si le dice cuídemelo bien yo no canto pero también tengo twitter para decir las cosas exacto y ahora le voy a decir ahora yo se lo encargo claro si él está encargándosela ahora si tiene toda la razón y lo último lo último y déjelos vivir en paz no se meta es un matrimonio matrimonio nuevo dos meses déjenos equivocarse claro porque al momento de ya marcar una tendencia como de mi hija puede ser la víctima de este hombre no y necesito yo esta es la lectura necesito yo Pepe Aguilar tener que decirle públicamente cuídala es porque no confío en él no y quieres un forajido y te estás llevando una reina y no sé qué y no sé cuánto entonces como tú que eres pues no eres nada que no le tiene confianza que no hay confianza de por medio de suegro a yerno no es una humillada yo creo que sí le debe haber afectado mucho y seguramente le afecta hasta con Ángela porque Ángela pues está dividida entre su papá y su esposo entonces aquí toda la vida ha estado pues cobijada por su papá y hace dos meses que dejó la casa entonces debe ser también un momento muy estresante para ella entonces el mensaje de la madre de Cristian Nodal enciende las alertas de que sí lo que publicó la revista es verdad no hay una buena relación entre ambas familias ¿no? se ha hablado mucho de la hermana también de Cristian que no la quiere a Ángela y que no tienen buena relación eso también se había dicho ya lo deberían de hacer ¿quién soy yo para decirles? pero separarse de las dos familias y irse a otro lado y hay un año y ahí nos vemos o sea y decir a ver tú ves a tus papás Ángela yo veo a los míos no los juntamos les marcamos la línea de que ya somos personas adultas y no hacemos caso al TV Notas ni a nadie ni a ningún medio y entonces a vivir en paz ahora Cristian Lodal en algunas entrevistas ya lo había dicho él es una persona muy emocional al que sí le afecta lo que la prensa y los fans o los no fans digan en redes o sea es decir sí es probable que esto que estamos viendo en pantalla el hospitalizado sea consecuencia de colitis nerviosa por ejemplo porque muchas veces un coraje etcétera sí te hace ir al hospital es que los corajes y el estrés y todo a cada uno nos afecta diferente a unos nos duele la cabeza a otros se nos va al estómago a otros les da diarrea a otros les da colitis cada cuerpo es diferente y reacciona de manera diferente entonces al parecer a que distien pues es el estómago su talón de Aquiles porque la mamá lo da a entender al decir cuídenmelo bien y es con la fotografía que estábamos viendo es decir la señora da por hecho que el estrés emocional y la intromisión de Pepe en el matrimonio desencadenó esto eso es lo que está diciendo esa es la lectura de lo que publicaron ayer ahora son 48 horas que él tendrá que estar en observación médica este y veremos qué sucede después de esto que publica que dice porque ahora sí que él totalmente ahí inconsciente porque lo vemos que está como dormido dopado la señora estaba tuiteando entonces no sabe que la señora nos aventó una bomba a los medios de comunicación entonces hay que comentar sobre Rafael Inclán este comediante este actor que pues desafortunadamente es viral por unas declaraciones extrañas fíjate que yo últimamente lo veo muy malhumorado en las entrevistas de hecho como muy como le decían antes viejito cascarrada días no así muy enojón muy raro o sea no es el mismo Rafael Inclán que conocemos ha sido como un Rafael Inclán diferente últimamente cuando da entrevistas sobre perfume de Gardenia las da de malhumor está como molesto pues tantos años puede ser que esté fastidiado ya a lo mejor ya trabaja porque tiene que trabajar por gusto por gusto como López Tarso y mira dice critican a Rafael Inclán tras comentario misógino contra Claudia Sheinbaum dice vamos a tener ama de casa seis años esto es a través de una entrevista donde también estaba junto a Luis de Alba dice estamos volviendo como si fuera pueblo hay demasiadas quejas yo creo que el actor comediante tiene la obligación de ver por dónde y a dónde expresó el comediante aunado a eso dijo unas palabras para la nueva presidenta de México y dijo ahora vamos a tener una ama de casa con seis de seis años no obstante al preguntarle a quién iba dirigido el comentario el comediante solo dijo no sé yo no vivo aquí ah mona dónde vive oye de eso me recuerda el nuestro expresidente Chente Fox que decía que en cada casa iba a haber una lavadora pero de dos patas ¿a poco así decía? no pues eso fue lo más decente que dijo Dios de mi vida no 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 pues mucha mucha este pues mucho machismo ¿no? en el comentario que se puede leer de de Rafael Inclán obviamente hay muchas quejas en redes sociales y la gente está molesta pues obviamente las mujeres ¿no? porque pues aquí se está haciendo historia punto número uno ¿no? es la primer presidenta en Norteamérica y por supuesto en nuestro país y pues no es una gran bienvenida la que le da este actor ¿no? o sea creo que el comentario si tiene un trasfondo de misoginia y de machismo pues como yo creo que es la opinión de muchísimos mexicanos sobre todo de estas edades ¿no? que sienten que ya tienen la licencia de decir lo que les de la gana por el derecho de antigüedad que bueno no sé no sé si a esa edad todavía es posible educarte yo supongo yo creo que sí pero pues este señor no quiere fíjate el otro día te platicaba de que a la par de lo que está pasando con esto yo estaba viendo una serie que se llama Consuelo que estaba situada en los cincuentas y justo haz de cuenta que Rafa Inclán me recuerda a uno de estos personajes de esta ficción obviamente es ficción pero también está basada y documentada pues en lo como se vivía en los cincuentas en este país ¿no? y como a partir de los cincuentas es cuando por primera vez la mujer puede votar pero seguía bajo el yugo masculino ¿no? bajo el... y preguntaban al vato ¿y por quién votó? exacto la misma o las mal miraban y decían ah por ejemplo algunos de los personajes ni siquiera mujeres no iban a votar se quedaban en el club las mismas mujeres decían pues que es esto ¿no? que voten y que piensen por mí exacto no me corresponde hay una escena también muy particular esta serie yo se la recomiendo mucho se llama Consuelo está súper bien actuada súper bien escrita y retrata mucho sobre el machismo habla mucho del machismo mexicano por ejemplo hay una chica que se emociona mucho cuando la cuando la citan por uno de sus textos en una revista femenina una revista donde hablaban de mujeres y lo que necesitaban las mujeres y para su sorpresa cuando llega es escrita por hombres y hombres muy machistas entonces ella se queda choqueada y dice ¿cómo? a ver o sea ustedes son los que escriben donde yo supuestamente me reflejo pero aparte unos patanes ¿no? y hay que decir el comentario de Rafa Inclán aunque sea de otra generación pues es momento de renovar tus pensamientos es momento nunca será tarde de reinventarte ¿no? de deconstruirte esta palabra que en los últimos años tiene mucho sentido y creo que Rafa le hace falta porque su comentario es desafortunado a mí me parece que Claudia podría hacer muchas mejores cosas de las que han hecho hombres como Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón o Andrés Manuel López Obrador como presidentes esperemos esperemos entonces por supuesto claro o sea el hecho de que sea mujer no significa que no lo puede hacer claro que lo puede hacer ¿no? y en una de esas calla muchas bocas vamos a ver está iniciando esperando todos por el bien de todos y no bueno ¿qué nos va a pasar? el demasiado nos manda un super chat ¿cuál es el IG del modelo del video? es para una tarea del varito ¿de cuál? de Álvaro del varito del video ah yo dije ¿de qué estamos hablando? ok está hablando de mi video musical ajá y ¿cuál es el Instagram del modelo? ahí te digo exactamente cómo lo buscas espérame es para una tarea ¿de qué materia es? su canal de de YouTube es Terror Letra por Letra así se llama el canal de YouTube está muy bueno y su cuenta de Instagram es max guión bajo flores con z 666 36 ahí está ok ahí está y otra vez el demasiado dice Lucila Mariscal se aventó una declaración de que las mujeres trans no son mujeres son hombres disfrazados de mujer ser de otra generación no es excusa pues no no porque también se escuchó súper mal lo que dijo Lucila Mariscal no o sea tampoco está bien si hasta Adrián Marcelo que no es está muy lejano de la edad de Lucila Mariscal también se aventó una buena con fíjate que ayer nos retomaron yo en la tarde ayer hablé con con Inés Moreno ah Inés qué padre recordemos que aquí se tocó el tema de la entrevista que ella le hace a René Franco que nosotros no pudimos transmitir ni un segundo porque era imposible era imposible porque había muchas palabras altisonantes y que eran producto de desmonetización en este canal de hecho dicen que a ella no la no le monetizaron ese esa entrevista será lógico había demasiados improperios diría Rafael Inclán y entonces hablando con ella ella todavía estaba muy choqueada por lo que había sucedido con René Inés Moreno si se sentía que había sido muy agredida pasando las horas lo había asimilado de hecho durante la entrevista que le hace a René Franco pueden ver como ya casi al final se ve por ahí rondando el marido recordemos que su esposo es periodista este Mario Manjarres de Televisa Espectáculos con mucha experiencia y muy bueno y entonces él andaba como ya rondando como diciéndole ya corta esto ya paren esto esto está horrible y como que obviamente al momento de escuchar las cosas desagradables que le decían a su esposa yo supongo que eso lo encendía y obviamente él tenía que reaccionar no pues es la es la mujer de tu vida a la que está recibiendo agresiones no en una entrevista y entonces hablando con con Inés ella todavía estaba choqueada ella como que fue asimilando con el paso de las horas lo que había sucedido yo creo que es una entrevista que habla más de René que de Inés desde mi punto de vista y anoche ella se vio muy educada muy tolerante muy paciente demasiado pero él sí se vio como un patanzote claro y anoche lo retomaron en su canal de YouTube estaba era un debate entre mujeres hablando de la personalidad de René hablando de lo mal que les pareció a ellas la entrevista un análisis después de y retomaron un fragmento del programa donde nosotros lo tocamos el tema donde decía yo que yo estaba asqueado de lo que había escuchado por parte de René que no me había gustado lo que había visto y que yo sugería porque lo digo como una sugerencia nunca lo he dicho como una como repartir culpas no o sea Inés no tiene la culpa sino que fue una sugerencia de youtuber a youtuber no de que si en otra ocasión ella se siente igual de agredida se sienta con la libertad no de que al menos algunos la vamos a apoyar y le vamos a decir qué bueno que cortaste la entrevista qué bueno que cortaste la conversación porque no era una conversación sana no y entonces a nosotros nos parece que si ella llegara a tomar porque la mayoría de nosotros hacemos nuestros programas desde nuestra casa no literal una invasión a su casa es una exacto es alguien que llega y te dice cosas muy feas entonces lo que dijimos aquí y lo volvemos a decir si esto te vuelve a pasar con otro René Franco o con el mismo René porque tal vez la vida da vueltas y lo vuelve a tener pues simplemente terminar la conversación ahí no porque porque no porque no fue lindo ni para el auditorio ni para nadie mucho menos que eso famosos invitados o se paran y se van le ha pasado ahora alguien que te viene a agredir a tu casa pues con más razón claro y siempre se piensa que el que el famoso el invitado es el que puede marcar ese final y no es así también nosotros podemos marcar ese final yo lo he marcado varias veces si te están agrediendo ¿qué haces? yo lo he marcado varias veces en radio me tocó una vez con una pilar Montenegro totalmente descolocada y que no quería realmente de la entrevista y entonces le dije mira como que tú no lo disfrutas yo tampoco lo estoy disfrutando vámonos ¿qué te parece si lo terminamos aquí? también me tocó con un ex académico español que se salió antes de tiempo de la academia y que también empezó a agredirme y le dije ¿sabes qué? pues es que tú no vas a venir a mi programa a agredirme marcar la pauta dice Sole Soledad admiro a la periodista y su persistencia yo intenté ver la entrevista yo no aguanté el nivel de agresión y grosería exacto y lo que dijo una abogada que tenían ahí es que a ella le parecía interesante cuando transmitieron el fragmento de este programa que ahora también a los hombres nos incomoda la violencia de otros de otros hombres ¿no? en ese caso hacia una mujer y esto no pasaba antes ¿no? antes de alguna manera había como este esta aprobación ¿no? porque se venía de otra cultura y de otras formas pero no por supuesto que no tiene nada que ver con el género tiene que ver con el ser humano ¿no? claro si te incomoda o no este el ver que una que una mujer está siendo pues sí este maltratada Michelle dice el éxito y producer yo vi la entrevista y la verdad me dio ansiedad me enojó el señor es muy egocéntrico y no acepta otra cosa incluso se contradice y lo niega él hoy dice que él fue víctima él ya volteó las cosas de hecho en la misma entrevista con Inés hubo un momento después de dos horas de entrevista que él voltea la situación y dice yo estoy siendo agredido por ti tú a mí no me dejas hablar ¿no? y a través de sus redes sociales dice que es una incitación al odio lo que se está haciendo y yo digo pues no estoy de acuerdo porque él durante más de 30 años de carrera ha analizado como ha querido a los famosos él ha hasta llamado a gente como Aline Hernández para decirle cosas que nadie le estaba preguntando y que nadie le estaba pidiendo una opinión y que nadie quería oír y que ella no lo quería oír ¿no? ella no necesitaba una opinión en su contra efectivamente hay cosas muy contradictorias ¿no? porque él él dice que que los espacios ahorita no se está haciendo imparcial cuando él tampoco en aquel momento no lo fue porque él evidentemente hablaba como un amigo o hasta fan de Gloria Trevi ¿no? al llegar a decirle a Aline tú no vas a llegar al nivel de Gloria tú no vas a lograr lo que Gloria tú eres la sombra de Gloria ¿no? esto no es imparcialidad nunca lo fue entonces y si te pones a analizar lo hecho por René durante 30 años de su programa de radio vas a encontrar muchos momentos de esos entonces me sorprende mucho que hoy lance unos tweets amenazantes que son amenazantes los tweets en contra de Claudia de Casa en contra de Lupita Martínez en contra de Inés Moreno en contra de Mish Rubalcaba diciendo que los podría demandar por ejercer pues su labor y dar una opinión él mucho cuestiona también de que hay gente como Analu o otras personas que no son periodistas cuando él no lo es si te vas a la pureza del tema pues él no es periodista egresado de una escuela de periodismo no lo es René Franco pero él cuestiona que los demás tampoco lo son pero y entonces ¿de qué estamos hablando? entonces hay muchos temas aquí ahora hay algo que él sí logró con la entrevista de Inés Moreno él sí logró algo descender aún más no él sí logró que Adrián Marcelo lo volteara a ver y le dé una entrevista ah pues mira tanto que tanto que lo ha mencionado en la casa bueno en la casa no pero fuera de la casa sí lo ha mencionado ahí te va como grupi ahí te va ahí está puedes leerlo dice René Franco no Adrián Marcelo no te dejes influir ve con quien se te pegue la retorta y travestida gana y sácale a esa entrevista jugo si un día andas por acá sabes que deseo una entrevista contigo desde antes y Adrián Marcelo le contesta dalo por hecho estimado René sería un placer visitar tu espacio abrazo enorme entonces ya lo logró ya él a través de esa entrevista porque Adrián Marcelo ha estado reposteando la entrevista con Inés a través de esa entrevista logra ponerse en los ojos de Adrián y Adrián dice ay mira hay alguien aquí hay alguien con quien me identifico y a quien le podría dar una entrevista porque podemos ser parecidos no ahí está mira después la respuesta que le dio René le contesta ahí estás hermano qué chingón sería un placer recibirte chingarle que hay empleos que dar por cierto me hiciste lagarme de risa con esto eres abrón Adrián Marcelo te celebro y te espero entonces está a través de las redes sociales un pacto entre dos figuras como René y Adrián que parece que se juntarán ahora sí para se juntó el hambre con las ganas de comer literal literal y esto no es incitar a nadie es informar de lo que las decisiones y analizar lo que René hace públicamente porque no estamos hablando de lo que ha hecho en sus cuatro paredes ni cuando cierra la puerta de su casa estos son tweets en una red social pública la entrevista está en una red social pública y pues creo que también mis colegas los que acabo yo de mencionar a los que ha amenazado también tienen todo el derecho de analizar como dice él lo que le dé la regalada gana yo digo lo que hay que hacer para conseguir una entrevista hasta dónde llegó pues mira es una pena en lo personal a nivel programa de radio a mí me encantaba la taquilla a mí me gustó muchos años la taquilla lo fui dejando de escuchar con el paso del tiempo cuando fui considerando que había perdido su esencia cuando ya era solo un soliloquio cuando ya era un soliloquio total por parte de René ya no había mucho que porque al principio estaba Sergio Zurita ahí estaba Horacio Villalobos y Lupita Reyes y Bisoño y llegó un momento en el que esas figuras se fueron separando de René hasta llegar a un punto en el que tenía figuras y compañeros que podía callar fácilmente ¿no? y que entonces ya no existía un debate ya existía un monólogo y ahí es donde al menos yo dejé de escuchar entonces así van las cosas con René no sé hasta dónde lo tiene controlado el tema es decir hasta dónde lo que vemos está planeado o no planeado lo dijimos hace meses se quiere convertir en una figura de estas nuevas generaciones un referente para estas nuevas generaciones en cuestión de farándula y podría ¿por qué no? ser un plan o sea podría ser un plan de voy a ir a la entrevista con Inés y le voy a decir esto y esto y esto y esto y va a indignarse a la gente y va a ver como para convertirse en el nuevo como es que también es una profesión el nuevo Adame la nueva Laura vos o pues algo similar ¿no? que también es una profesión ¿por qué no? también cabe la posibilidad ¿eh? porque no estamos en su cerebro porque no estamos en sus zapatos pero visto desde acá visto desde este lugar pues está es desagradable nuestra misma audiencia lo externa ¿no? no lo aguanté no quise seguir viéndolo pero eso mismo les pasa cuando ven a Adame eso mismo les ha pasado muchas veces de no lo soporto lo apago ¿no? los desmayos del Filip recordemos que ha batallado en levantar su canal pues sí llegó tarde ajá ¿quién te dice que no quieres ser el Adrián Marcelo de los espectáculos? ajá ¿por qué no? también o sea hay tantas estrategias y tantas el villano ah no ya hay villano hay tantas cosas y tantas tantas por ahí que hay maneras ¿no? entonces bueno pues así están las cosas con René Franco lo que sí es que logró la entrevista con Adrián Marcelo René creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra abrazo a Alex Jesús para anduleros dice el Charlie Mapachito mira poniendo referencia de la ¿cómo se dice? de la canción de la Trevi ajá de lo que a René más la ha indignado y en ese punto creo que tiene razón de lo que más la ha indignado ha sido el diagnóstico de psicópata que le dijo Andrea Legarreta en Televisión Abierta o sea sí es muy fuerte lo que Andrea le dijo hay que hay que hay que también ser claros en ese sentido ¿no? si es difícil supongo para cualquier persona recibir palabras de este tamaño en la Televisión Abierta en un programa importante como lo es hoy que alguien vaya y diga eres esto ¿no? sin tener ninguna herramienta que aunque fuera médico aunque fuera la doctora Andrea Legarreta tampoco tendría que decirlo en ese en ese apartado porque obviamente las personas no pueden estar 100% equivocadas en ese sentido yo sí le doy un punto a René y me parece que vale se vale defenderse y vale defenderte como persona y decir oye espérate stop ¿no? o sea aquí ya te metiste en otro en otro sentido pero pues Andrea se apasionó mucho con el reality show y también perdió el control el demasiado dice ah ya nos seguimos en Instagram gracias Alex estaría lista ok ahí está muy bien entonces ya va a ser su tarea demasiado de ver a Alvarito oye y luego la que también hizo enogar mucho a sus fans pues es Shakira porque Shakira anuncia una gira por varios países anuncia Brasil anuncia Chile anuncia Argentina Perú y México y Colombia su tierra pero a Centroamérica los deja el Caribe tampoco a Puerto Rico bueno Puerto Rico no sé si en la gira de Estados Unidos a lo mejor en la gira de pero República Dominicana si le reclamaron Guatemala Guatemala el Salvador Nicaragua Bolivia que más pues Venezuela Venezuela claro que ya se abrieron los conciertos allá se han retomado ya conciertos importantes y los deja a un lado este si hay un reclamo por parte de sus fanáticos por cierto empiezan a circular supuestas cifras de lo que serán los precios de los boletos porque pues se sabe que es una estrella internacional y que podría cobrar muchísimo hay una página que se encarga como de decir antes cómo van a estar los precios y pues no se ven tan tan escandalosos como otras giras no se habla de que en un rango de 1300 pesos a máximo 8500 los más caros en el Azteca en la CDMX pero en Monterrey y Guadalajara se habla que el más caro podría ser de 8,050 pesos una cosa así lo cual no está tan escandaloso como Madonna Luis Miguel Luis Miguel Luis Miguel o sea este oye y si tienen como que ay si pues si si se siente feíto que te excluyan porque por ejemplo no va a todos estos países que dijimos el Duras el Salvador Nicaragua pero a México viene 3 o 4 veces a Colombia igual a otros va una vez a otros nada eso mismo les pasó con RBD también no fueron a esos países que se supone que ahí iban a hacer otra gira este año pero pues ya se canceló manejos y todo eso pero pues también porque no los incluyes desde el principio pues sí porque pues al final es una artista que empieza en su idioma empieza en español después hace el crossover pero pues esta audiencia que la ama desde sus inicios desde los 90s pues están sentidos si están enojados si sienten feo no sienten feo de que de que Shakira Shakira este no esté yendo a sus países de visita sobre todo en una gira tan importante como esta aquí en el aquí en el concierto que necesitamos en El Salvador es el de Chayanne dice Sophie Loves pues ojalá Shakira ni que nada dice mi Sophie pues ojalá yo creo que él sí va ¿no? yo creo que sí va a El Salvador ha ido Karol G han ido muchas giras este de las más importantes en los últimos años han estado ahí aparte El Salvador este ahorita está muy bien en muchos sentidos en cuestión de seguridad en restablecer este país también en cuestión de conciertos igual ¿no? este y hay han ido figuras muy importantes el uso a su audiencia la Shakira la del barrio dice pues esperemos que haya sido por logística ¿no? ah pues voy aquí y acá y acá pero esto me queda más fácil si voy nomás a Centroamérica sí o sea que sea la primera parte de la de una gran gira de la gira es decir como Luis Miguel Luis Miguel en la segunda parte los agregó a muchos digamos ¿por qué razón no iría a esos países? también le van a llenar el concierto igual que aquí igual que en todos lados obvio y tienen estadios padrísimos y bien chilos aparte sí sí o sea yo creo que hay este faltó Panamá dice por aquí faltó Panamá también claro este que Chayanne aquí me está contando Edwin Palencia que nos ves de El Salvador este que Chayanne sí ha ido varias veces El Salvador y que ahorita está por ir Alejandra Guzmán aunque la gente escribía que mejor trajeran a Gloria Trevi de la Guzmán ajá pues que son muy parecidas ¿no? pero la Guzmán también es una gran artista la neta o sea es una gran artista con un repertorio y con y con un show padrísimo yo las veces que la he visto a mí me ha encantado Alejandra yo nunca la he visto deberías jamás deberías está padre su show oye volvamos a Adrián Marcelo que anda retando a la gente de Tijuana hay que recordar que le han cancelado varios shows en las en el país pero también se anunció un nuevo show que no se ha cancelado que es en Tijuana Adrián Marcelo desafía la cancelación de este show que sigue ahí como se dice con toda la disposición hay que recordar ya cancelaron Mérida cancelaron este Zapopan Guadalajara ajá Zapopan Ciudad de México y CDMX ¿no? con esto del Pepsi Center y a pesar de las suspensiones el youtuber aún promociona su show individual sin la mole en Tijuana ¿no? a través de su perfil de X Adrián informó que las entradas para su función del próximo 18 de octubre o sea faltan dos semanas en el foro Tijuana se están vendiendo bien muy bien ya lleva la mitad dice revelando que ya este va muy bien el boletaje posteriormente lanzó una pregunta irónica en alusión a la polémica y dijo en verdad ¿quieren que este misógino y violentador narcisista tenga un show de comedia? eso fue lo que preguntó a través de las redes sociales y pues dejando ahí la duda ¿no? yo digo ya ni ni uses esas palabras clave porque se quedan en la mente y ajá un boleto menos en algunos casos Ara 12 nos manda superchat él cree que él inventó antes a un Adrián Marcelo dice él victimizó a Sasha en la casa cuando estuvo en Big Brother la hizo llorar a mares cuando a mares cuando le tocó el tema de Luis de Llano porque él lo normalizó se lo preguntó de una manera muy 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 coloquial digamos pues sí desagradable para ella y ella lloraba y lloraba y lloraba le abrió la llave y empezó a llorar Sasha entonces Sasha ya tenía traumas que por cierto le ganó Sasha le ganó en ese Big Brother ella fue en primer lugar claro sí ajá ahora estaba viendo también en las redes sociales de Adrián Marcelo de que ya después de 80 días agarró un auto y empezó a manejar o sea después de que salió de la casa y que ahora regresó a su tierra a Monterrey no había vuelto a manejar un auto y él lo publicó hoy en la mañana que después de 80 días volvía a agarrar un auto yo creo que es parte de la del volver a la normalidad pero porque te quedas traumado al volante o cómo está la cosa pues no sé supongo que sales con una realidad alterada porque sales con sí porque por ejemplo Galamontes tampoco está manejando está manejando su hermana sí yo creo que es un proceso es que lo vemos fácil pero a nivel psicológico no debe ser sencillo no este pensar si fue la realidad pero esta es mi vida pero no te acuerdas que Wendy decía que ya hubo un momento en el que decía mejor vuélvanme encerrado o sea quiero a pesar a cada quien le afecta diferente porque a Wendy luego luego agarró el carro y hasta se compró uno nuevecito pero a pesar del éxito y tan querida y tan amada decía oiga no me pueden regresar a la casa quería regresar era como su lugar seguro en cambio cuando sale empieza a recibir cosas buenas y cosas malas en el caso de Adrián Marcelo el porcentaje ha sido hacia lo malo que lo hubieran sacado de la entrevista como a Marlon dice Patti García en Gina no like ah claro es el ejemplo Elisa Beristay dijo ya si ya no quiero hablar contigo es que al final Elisa en ese sentido tenía la este pues tenía la opción porque es su espacio ¿no? que miedo topárselo en el tráfico venga su Adrián Marcelo ahora y volviendo a René él declaró que desde su punto de vista Adrián Marcelo era el que iba a ocupar a lo mejor el cuarto lugar en el según y yo creo que sí si podía porque si tiene un fandom todavía que lo respalda no es tan poderoso como el Team Mar pero si yo creo que si podía colar pues quién sabe porque al paso que iba otra ofensa gala otra ofensa los desquicia y entonces sí no sé pero si le quedan yo conozco gente que todavía lo quiere sobre todo ¿sabes quiénes? las generaciones más jóvenes ¿quién sabe qué pudo haber pasado? porque ya estaba desquiciado todo muy mucho todo estaba ya de locura capaz que si hubieran salido Arad si hubiera salido Galas si hubieran salido todos por tanto tanta violencia ¿quién sabe qué hubiera pasado? es que Nodal y Ángela se van a separar pronto dice la encuesta de hoy casi 3 mil votos y el 74% dice que sí el 26% dice que no Jesús de Veracruz que no que no que no bueno y vamos ahora con el programa hoy que todavía no se sabe qué va a pasar con Nicola Porchela no no saben dónde ponerlo pues es que sustituyó a Arad y de alguna manera acuérdate que ahorita quieren volver famoso a Nicola así de que lo ames porque sí ya lo metieron en novela ya le hicieron su propio reality show ya tiene un programa en cable ahora va a tener un programa en este ahora va a tener el matutino y parece que lo quieren en hoy lo quieren quieren que se quede pues no que no no que no si le dijeron llégale dijo la productora que no que por ejemplo a quien no aceptaron a alguien dijeron no ahorita no joven ya está ocupada la plana pues Agustín Agustín ni siquiera si dijo que no había espacio para nadie pero que con el caso de Nicola parece que todavía están en duda ahora tal es que lo quieren volver muy famoso que en el 2025 ya corre el rumor de que se hará un programa nocturno que se va a llamar al ritmo del sábado ok es un programa de entretenimiento te acuerdas que hicieron uno del team infierno y fracasó o sea debut y despedida pero en este caso van a juntar a los teams o sea van a juntar a la de la torre mayo mayito carime paola durante nicola por chela y wendy lazo podría ser el productor de este programa entonces nicola por chela pues seguirá teniendo parece ser mucho apoyo por parte de televisa en televisa la idea es volverlo la figura y el galán de méxico supongo que basándose también pues en la edad que tiene no que todavía tiene para ser galán de telenovela uff mucho tiempo y pues quieren hacer este programa yo creo que si alexis noñas lo produce puede funcionar porque alexis si es inteligente en ese sentido sabe cómo y podría sacar la mejor versión de de todos no entonces ellos son lu bruja dice que gran conjunto hace muchas gracias mil gracias saluditos el triunfador soy nos manda super chat del fandom de adrián son todos los pubertos rebeldes sin causa cuando se convierten en adultos maduran y se avergüenzan o se olvidan pues sí pues a todos nos tocó esa es es que lo que te decía según lo que yo sé su público principal que lo respalda ahorita es muy joven es un fandom muy joven es un irreverente y que eres o que buscas cuando no tienes identidad cuando eres adolescente sí adoleces pasa el tiempo te enfrentas a situaciones y vas entendiendo ahora hablando de hoy qué sorpresa nos llevamos que anunciaron a Aristeo Cázares este que este participante de programas de TV Azteca que tú recordarás que cuando lo metieron a la casa de los famosos lo tuvieron que sacar por una demanda que le puso Azteca Azteca reclamó y dijo tú eres talento de acá todavía tienes contrato no puedes estar en otra televisora y estaba como congelado porque desde entonces no había vuelto a salir no porque Sandra Smester la ejecutiva tuvo que este sacarlo del programa no no le quedó de otra entonces ahora ya va al reality show de las estrellas bailan en hoy que se estrena el lunes el lunes es 7 de octubre no sí el lunes se estrena el reality y uno de los concursantes es Aristeo que también va a lana que también estuvo en TV Azteca y también tuvo problemas legales con con la televisora no ellos fueron de alguna manera entre comillas creados o impulsados por por esa televisora y pues ya se mudaron entonces Aristeo va que se resolvió su bronca con TV Azteca y bueno pues ya a figurar a lo que estaba destinado va el programa de hoy a través de el reality porque en el reality en el que estuvo fue un buen elemento en survival o en no era exatlón en exatlón claro sí era de los que más no sé si ganó no recuerdo pero sí y también fue conductor de Venga la Alegría también de fin de semana sí también y ahora pues va a estar bailele que bailele volviendo el bote vamos a ver varios van a estar ahí famosos sí Paola Durante ¿no? sí a Paola se le presentaron no estoy en acidos es que no sé porque yo vi que era el rumor pero no vi si la presentaron es que a Paola siempre la presentan así como al último desde la suite oye hablemos de Paola espérate eso es importante a ver hablemos de Paola resulta que alguien hizo con inteligencia artificial una supuesta entrevista un audio de Paola hablando mal del Team Mar ah sí 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 diciendo que supuestamente el Team Mar que la habían relegado no la invitaba nada y entonces bueno si tú escuchas el audio sí se escucha que es inteligencia artificial bueno vaya a lo mejor no todo mundo lo va a captar pero sí se escucha muy raro el audio el caso es que ayer Paola huye de la prensa corre como si fuera bueno en el auto pero corrió corrió y adiós y no quiso detenerse diciendo que no se iba a detener porque la prensa era la culpable de ese audio y yo digo no Paola o sea esto fue creado por alguien ocioso en redes sociales que hizo este audio con inteligencia artificial y al contrario la prensa para ti podría ser un aliado para desmentir es que se están echando la prensa encima también Mayito anda culpando a la prensa de todos sus demonios y de todos sus pleitos con con Paul Stanley desde hace muchísimos años entonces entonces Paola durante cometió un gravísimo error ayer grave error porque corre no quiere hablar con la prensa pero ellos son los que te van a ayudar a aclarar que ese audio fue inteligencia artificial no fue uno de los reporteros que manipuló el audio y si huyes pues la no te vas a ganar enemigos ajá y no va a haber aclaraciones no va a haber aclaraciones como payasa como Agustín cuando huyó todos los encabezados de la prensa y de los chacaleos eran se portó divo sangrón mamón en cambio se hubiera quedado igual Agustín el príncipe de Mec no sé algo así le hubieran puesto claro claro entonces mal Paola creo esa no es la manera porque aparte yo me enteré que no solo se portó así con la prensa sino con otras personas que la andaban buscando para otras cosas se puso muy insoportable fíjate ni siquiera ganó ni siquiera llegó a las cinco finalistas no 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 por ahí no por ahí no Paola por ahí no oye me están contando que Alana esta chica que ganó Masterchef y que ahora va a estar en las estrellas bailan en hoy entrará al reality porque la quiere lanzar como una de las protagonistas del reboot de código postal de esta telenovela que que produjo y que va a producir ahora la nueva también el güero Castro y parece que Alana podría ser de las protas pues está como en el ranking de la edad no está en el que bueno que bueno porque luego nos andan queriendo poner a la huereja en esos personajes a la huereja por decir o sea nos ponen actrices que ya están no que ya no o sea Cherlín ya juventud eterna tampoco no 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 ya es una señora es una señora y ya Alana está justo para ese está justo en el momento sí está en el casting en el casting correcto deben hacer Maxine critica a Galilea Montijo a caray es la nota que sigue que no fue por el vestido este de la de la final de la casa no no fue por ese vestido fue por un vestido de que llevó a hoy no que supuestamente se lo puso porque de ahí no le daba tiempo cambiarse y yo digo ay cuánto tiempo en cuánto tiempo te puedes cambiar ponerte un vestido cinco minutos en cinco minutos te puedes poner un vestido y que supuestamente de ahí tenía que salir a unas fotos y este Maxine dijo que no era un vestido para un matutino para un programa familiar que se veía demasiado sexy bueno pero lo de Galilea no fue en respuesta a Maxine porque ahí lo que le estaban diciendo es sobre todo Marta Figueroa es que parece sacada de otra época porque todos andaban como muy enchamarrados y ella andaba muy sexy entonces ahí dijo no pues es que tengo unas fotos exacto si ella aclaró porque llevaba esa ropa y ya después Maxine y aparte estuvo criticando hasta dijo que qué frío tenía muriendo de frío ahí sí pues es que ahorita la Ciudad de México está en un clima así como ya no tan caluroso y Maxine si dijo no pues no me parece tampoco que esté lastimando las mentes de los televidentes matutinos tampoco no ahora sí que exagere ya págale Anita ya págale Anita ándele páguele en vez de meterse en el vestido de Galilea que le pague Anita Alvarado que pague la tanda ojalá fuera una tanda no si son varios millones oigan recuerden que se pueden suscribir a este canal en este momento suscríbanse activen la campanita para que les notifique que hay nuevo video es muy importante para nosotros que se suscriban que le den un me gusta siempre nos dicen es que ustedes me acompañan en el día a día o cuando estoy en mis labores ah bueno demuestren ese cariño demuestren ese apoyo a través de los me gusta a través de votar en la encuesta no somos miles de personas conectadas en este momento que estamos coincidiendo es lindísimo poder coincidir en algo y creo que que mejor que nos demuestren ese cariño y ese apapacho con su me gusta los que nos ven grabados también lo pueden hacer si 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 pueden darle me gusta y también dejar comentarios pero bueno vamos con el tema principal que nos ocupa por supuesto estoy hablando de cristian nodal y ángela aguilar aquí les doy un pequeño contexto por si alguien no está enterado hace un par de días pues cristian nodal anuncia a través de sus redes sociales de que tiene que cancelar un concierto que tenía el día de ayer en pachuca hidalgo en méxico porque está enfermo y está en el hospital punto número uno y muy importante decirlo ya salió ya la agencia de representación de cristian nodal ya le dijo a medios de comunicación que cristian ya se encuentra en su casa recuperándose ahora que ha generado que esta hospitalización se vuelva escandalosa luego culpan a los medios no es muy fácil que en una próxima entrevista cristian nodal salga y diga es que los medios inventan y la gente en redes y ya estoy cansado y déjenme vivir y no yo le diría cristian nodal no no papacito chulo como diría mayito no mi papacito chulo lo que sucedió es que tu mamá es la que nos dio la nota la mamá ya está hablando cristian nodal ah no es que te digo que en un tiempo no muy lejano va a decir que la presa es la culpable y no es así no pues esperemos que madure cristian nodal y no llegue a esos extremos o desfiles porque la mamá de cristian es la que mandó un mensaje en contra del consuegro no entiéndase pepe aguilar que por cierto que hay imágenes de pepe que andaba bien borracho que andaba bien chupitos en un concierto y si pierde el control o no pues porque hay borrachos funcionales que son divertidos pero hay borrachos enfadosos que como jose jose que así era alejandro fernández no terminaba se ha caído no terminaba el concierto lo tenían que bajar o le abuchaban el potrillo hasta varias veces se ha caído por andar ahí de salud ni tantita pena y luego le sacaron unas fotos así bien desfigurosas ay las de las vegas nunca lo voy a olvidar donde está con dos como panchurillas con los pelos así parecía homeless no porque estaba hasta así y luego le sacaron una sin nada sin nada haz de cuenta que cuando topas un homeless así en la calle que dices hora que a medianoche no así fue no así cuando apareció en las vegas fue como pues ya quisieron esa cara y ese cuerpo pues la cara estaba muy desfigurada porque cuando tomas alcohol Jesús y a esos niveles aunque estés guapo te ves raro sí pero en la mañana ya que se te pasa la cruda ya vuelves a ser alejandro ah bueno pues sí igual y los homeless nomás nomás este los arreglas poquito y ya a lo mejor se ven diferente y por qué no y por qué no bueno el caso es que Pepe Aguilar pues anda acopiándole al potrillo no anda siguiendo los pasos del potrillo desde que supuestamente ahí andaba medio medio ebrio ahora este Gustavo Adolfo Infante pues dio otra versión de los hechos del por qué Christian Nodal podría haber llegado al hospital y parece que tiene que ver con el exceso del consumo de alcohol hablando de alcohol precisamente Nodal al día siguiente de la cruda no va a tener la cara del potrillo ¿verdad? seguir siendo Nodal con todos sus tatuajes sí no 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 aparte tiene 25 años a los 25 años las crudas son diferentes que a los 50 pero mira si es por eso que lo mandó al hospital imagínate cómo será el tipo de borracheras que se pone pues es que aparte se sabe esto se sabe por sus canciones y por y por sus publicaciones en redes de que también le gusta la Juana la verde le gusta con singular alegría se sabe por sus rolas punto número uno compuestas por él y número dos y muy importante por sus mismos posts ya ¿no? entonces a Nodal le gusta la fiesta en todo sentido le gustan fiestas con la Juana pero con la chela pero que con el tequila lo hemos visto en algunos conciertos también y parece que eso podría también haber afectado su salud estomacal como ves que su salud estomacal podría haberse afectada justo a través de lo que está diciendo Gustavo Adolfo Infante y si es probable que sí porque pues aunque estés chavo este además tiene exceso de trabajo es decir pues siempre está viajando de aquí para allá el estrés combina el estrés con estas sustancias puede darte un mal resultado ahora ya está en casa ya para los fans de Nodal él ya está en casa recuperándose tiene muchos conciertos según yo se presentan no sé si mañana en Guadalajara en las fiestas de octubre entonces tiene que estar bien o si no va a tener que cancelar también así las cosas dice González Josefina anoche fui al concierto de Karin León estuvo padrísimo con la sorpresa de Pepe Aguilar Ana Bárbara y un joven de nombre Gavito que canta igual que Pepe o sea peso pluma excepto que Gavito tiene voz ah eso fue en el Madison Square Garden de New York nos está escribiendo Josefina desde New York oye el gran enemigo de Nodal es Karin León y ahí estuvo Pepe Aguilar que si está raro porque acuérdate que Nodal ha aventado varios comentarios agresivo pasivos contra este Karin y no quiere grabar con él nunca quiso nunca ha querido y el otro día lo pelució diciendo que con Maluma no ha grabado que Maluma le mandó primero la canción que luego grabó con Karin y que él dijo no 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 esto está muy comercial no 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 yo yo busco algo más profundo dijo Nodal o sea como diciendo que mi Karin León se va hacia lo más popular y no hacia lo profundo va tienes razón eh esa es un pero acaban de grabar un dueto no con Karin Pepe o sea Pepe grabó primero un dueto con Karin que con su yerno oh sí oh sí oh sí qué irá a pasar en esa familia si se irán a agarrar de las greñas bueno pues quién sabe pero la encuesta dice crees que Nodal y Ángela se van a separar pronto 73% dice que sí 27% dice no va a pasar entonces la mayoría cree que esto no va a durar la mayoría el 73 es mayoría yo creo que tiene mucho que ver con los límites que cada uno ponga a sus familias no es decir Nodal también necesita ponerle un límite a su mamá porque la publicación de su mamá pues se la pudo ahorrar no a lo mejor la señora pudo haber agarrado el whatsapp de Pepe y decirle en su whatsapp déjalos en paz pero cuando bueno pero es que también la canción de de Pepe se la pudo ahorrar y fue pública la rola también siento que no ayuda la rola no ayuda es un trancaso al ego de Cristiano Nodal y a la imagen sobre todo porque a ver todo el mundo lo está atacando por esta relación y viene el suegro a querer como poner un solo culpable solo el culpable es para los ojos de Pepe solo es Cristian pero culpable de que o sea la canción es como una advertencia tú eres una cucaracha y mi hija es una reina y ni te atrevas por aquí así es la canción Alex eso es lo que dice pues ni que fuera paquita la del barrio cantándole casi casi no no soy no es que tú oíste otra canción no está tan fuerte y cuídamela bien y trátamela bien desgraciado porque si no aquí hay mucho padre para hacerte pomada alimaña culebra ponzoñosa rata de dos patas que bueno tienen que estar pero miren pilas pilas hola producer Jesús Ibarra Félix ¿cómo estás? muy bien Alex muy bien muchas gracias gracias a todos y a todas por acompañarnos cerrando semana con nosotros viernes 4 de octubre bienvenidas bienvenidos mucho de qué hablar del mundo del entretenimiento mucho de qué platicar y vamos a empezar con Daniel Bisoño y Raquel Vigorra resulta que bueno pues estos compadres que se adoraban que se amaban y que con el tiempo las cosas cambiaron pues ahora Raquel Vigorra envió mensaje a Daniel Bisoño tras ser hospitalizado dice si me hubiera escuchado recordemos que Daniel Bisoño pues ha tenido serios problemas de salud a tal grado llegar a un trasplante de hígado ¿no? ajá y este y ha estado pues entre la vida y la muerte ya en varias ocasiones según yo más de tres ¿no? ha estado en gran riesgo y bueno a Raquel Vigorra fueron a preguntarle como ex amiga de Bisoño y como pues bueno seguirá siendo comadre ¿no? porque eso no te puedes hacer ex ex comadre ¿no? pues no lo puedes expautizar al chiquitín no creo no ¿verdad? no se puede nada más debería ¿no? le hablas mal de su madrina toda la vida ya con eso tu madrina es una hija bueno dice si tú estás luchando por tu vida y te sientes ya con salud pues hay que gozarla ¿no? yo digo yo lo que le voy a recomendar si hubiera escuchado mis recomendaciones no hubiéramos acabado como acabamos yo mejor ya no le recomiendo nada no ni creo que te haga caso mi Raquel que gorda me cae esa gente que dice te lo dije ah claro esa frase cala esa frase duele sí duele cala molesta callado callada bueno pero Raquel pues no es su función en este momento no 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 es que le preguntaban porque lo criticaron mucho por haberse expuesto por esta fotografía donde estaban amigos de él ¿no? y que la gente dice ¿cómo se expone a que le contagien algo? que él aclaró me lo quité cinco segundos exacto este que mira quién sabe a veces es que si esas fotos donde hay mucha gente recuerdas Armando Manzanero Armando Manzanero estaba perfecto de salud sí un adulto mayor pero perfecto y entonces se toma una foto así con muchas personas lo contagian de COVID y se muere bueno pero yo creo que no necesita que Raquel se lo diga se lo deben haber advertido sus médicos sí claro Daniel Bisoño no eres un niño tienes que cuidarte tienes que estar lejos de la gente y si lo quiere hacer es porque es un adulto que está tomando su riesgo ¿no? y te acuerdas cuando regresó a Ventaneando le criticaron lo mismo porque llegó al foro y fue todo el equipo de Ventaneando que son como 60 personas y todos alrededor abrazándolo saludándolo cuando acababa de salir también de una situación muy compleja ¿no? no es la primera vez que a Daniel se le critica por una decisión así que como dices tú mira adulto es entonces dicen sí está bien se está recuperando que quieren que se guarde pues tampoco fue lo que dijo Raquel Vigorra ahora a qué se refiere Raquel Vigorra de que si le hubiera la hubiera escuchado las cosas hubieran sido diferentes yo por lo que entiendo y por lo que recuerdo en aquel momento de su pelea con Daniel es porque ella era como la mediadora entre la esposa y él ¿no? y por eso es que dicen que ella sabía mucha información de los dos mucho más de Daniel porque Daniel era su 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 partner ¿no? habían sido socios en muchas cosas se habían llevado increíble ella tenía esta información un poco delicada que luego se publica en TV Notas y que en la familia de Daniel creen perfectamente que fue ella quien lo dijo ¿no? entonces supongo que se refiere a esos consejos que le pudo haber dado en medio de la separación y el divorcio porque eran bueno son compadres pero eran vecinos también son vecinos todavía no ya no ya no era ahí se quedó él se divorció y se fue a su casa exacto él se fue a otra casa claro eran vecinos y eran compadres y muy amigos y partners y grandes compañeros tal como los vemos en la fotografía ¿no? que se adoran que se abrazan pero pues las cosas cambiaron porque pues también así es la vida no pues así es cuando la gente es como ves oye la gente que nos está viendo en este momento y quieran y quieran suscribirse pues es momento suscríbanse activen la campanita para que les notifique que hay nuevo video les va a avisar es gratis y además todo el tiempo estamos subiendo información así que a suscribirse suscribirse en este espacio a votar en la encuesta a dejar comentarios y si quieren salir así con un color en la pantalla pues lo pueden hacer a través del super chat tal como lo hizo Luis Luisito García nos manda un super chat de dos dolarotes saludos a Alex y producir desde Bronzeville Texas oye Luis nunca nos habías escrito verdad o al menos que no te habíamos leído pero pues muchas gracias gracias por el por el super chat y si vecinos de estado eres nuevo eres nuevo aquí en la comunidad no a lo mejor no creo no sé Alex no sé no recuerdo no recuerdo pero mira hay más mensajes lindos princesita Susi tengo gripa pues no te me acerques mi princesita porque a mí se me pega hasta por teléfono eres exagerado como te va a pegar por teléfono ridículo ya estaba viendo una novela y tenía gripa y ya lo tenía yo con gripa no 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 ay no no qué horror contigo panfilo panfilito panfilitito dice la princesita es su gato no si el panfilito ajá y le cantas ya le vas a hacer homenaje a princesa pues nomás dale a ella pues es que es la única homenaje en vida o qué Eugenia Rodríguez dice linda tarde faranduleras faranduleros hola Eugenia cómo estás Horacio dice saludos Alex y chuy buen inicio de fin de semana para todos y todas es que la familia el guilar tienen vibra de arrogancia y soberbia que hace que caigan mal es que esa es la encuesta esa es la encuesta esta polémica quién les cae peor nodal ángela pepe o todos y va ganando todos ay no 61% ya no quiero humillar ay 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 el que el que menos mal cae es nodal fíjate 5% ok más de 1100 votos y luego después de todos quién ángela ángela no seas tan coqueta no seas malacarienta como dicen aquí en Chihuahua oye que nodal resulta que ya había cancelado bueno había pospuesto un concierto en Chihuahua Chihuahua este por baja venta de boletos me cuentan que había mejorado mucho la venta lo que cambió la fecha para el 23 de noviembre pero con todo lo que le está pasando pues resulta que ya va ya va a cambiar otra vez la fecha uy amigos de Chihuahua muy bien la de Chihuahua ya iba muy bien fíjate que yo me estaba animando dije pues quién sabe para cuándo la manará me caería mal pero pues ya con eso ajá y luego ya en noviembre en un estadio acá hace frillititito en un estadio acá hace frillititito frillititito frío frillito frillitititito Pepe cobró de arriba ¿cómo? Pepe cobró de arriba pero Ángel y Nodal se lo llevaron entre las patas ¿qué? ¿qué dijo? me dicen vale no le entiendo bueno entonces lo cambió chale ahora vamos con Adrián Marcelo André Alegarreta anexos ¿no? anexos oye que Adrián Marcelo ahí hay muchos que podrían pues sí Adrián Marcelo primero ¿no? ajá pero bueno Adrián Marcelo arremetió contra Mayo Mayito Mayititito y contra André Alegarreta ¿ok? ajá hay que recordar que él se da se da cuenta de de lo fuerte que está el tema de la casa de los famosos y cómo lo se le techaba de psicópata sociópata este pues se le dio muchos calificativos muchos diagnósticos ¿no? Adrián Adrián Marcelo y principalmente André Alegarreta ¿no? André Alegarreta lo llamó psicópata que según yo lo que entiendo el psicópata mata ¿no? o estoy mal o sea tendría que haber matado a alguien pues a muchos para ser psicópata necesitas un largo a ver búscate el significado para no andar cayendo en imprecisiones y este YouTube no nos va a decir este día no se monetizan no las personas con trastornos psicopáticos suelen estar caracterizadas por tener un marcado comportamiento antisocial una empatía y unos remordimientos reducidos y un carácter más bien desinhibido no habla nada de matar de desvivir de desvivir entonces no bueno total que resulta que Adrián Marcelo primero atacó a Mayo Mayito ¿no? compartió un mensaje donde dijo a veces ganando también se pierde y es que es un video donde a Mario le ponen el gallinazo en el programa hoy y tiene que bailarlo ¿no? sí o sí entonces de alguna manera como que Adrián Marcelo dice mira lo están obligando a tener que a tener que bailar y por eso le dice a veces ganando también se pierde ¿no? pero bueno sin embargo las cosas no solo quedaron ahí pues en el mismo material le preguntaron por Andrea Legarreta y a Adrián Marcelo le recordaron que Andrea fue una de las mayores pues detractoras de él ¿no? este a través de su espacio por lo que uno de sus fans le comentó licenciado estamos esperando la demanda a Legarreta por Osicona así le dijeron en cuestión de minutos Adrián Marcelo respondió lo único que le demando es que se prepare más dejando claro que no iniciará iniciará un proceso legal contra ella pero que probablemente sí seguirá criticando su trabajo ok este ajá entonces bueno pues él no la va a demandar este a Andrea Legarreta por el diagnóstico que le dio a través del programa hoy que por cierto pues ayer lo mencionábamos ya está confirmado que el próximo lunes Adrián Marcelo dará la primera entrevista después de la casa de los famosos será para René Franco esto se realiza por lo que entendí a través de una entrevista de René es porque coinciden los dos el mismo día en la misma ciudad van a estar en Los Ángeles California van a estar en Los Ángeles los dos van a Disneyland a ver al ratoncito Mickey van a estar en Los Ángeles el lunes coinciden y entonces dijeron si estamos coincidiendo pues vamos a encontrarnos yo supongo que empezó el estirar y afloja de oye puedes estar en mi canal no a lo mejor le dijo uno al otro no pero voy a Los Ángeles entonces no puedo ah pues yo también ah pues nos vemos y capaz que ni tenía viaje el René dijo ay pues ahí se lo inventó me lo he comprado pues van a estar el lunes este que bueno será interesante escuchar a Adrián Marcelo después de esta salida inesperada vamos a ver qué tanto profundiza en el tema es decir qué tanto nos va a contar lo que no vimos sí porque aparte René si le va a sacar pues es que se lo ganó se lo ganó como decía don Francisco lo trabajó la tierra es de quien la trabajan bien merecido sí claro lo trabajó tanto o sea yo creo que Adrián Marcelo se decidió cuando vio cómo trató a Inés Moreno dijo este espejito espejito este es de los míos ajá qué espejo tan bonito y entonces dijo ah pues a este espejo le doy una entrevista no porque qué curioso es muy peculiar esto surge a raíz de que Adrián Marcelo empieza a repostear esta entrevista tan ríspida esta entrevista tan controversial con con Inés Moreno de René Franco no a partir de que lo repostea es cuando se confirma que el lunes lo tendrá en una entrevista evidentemente todo mundo pensó que la primer declaración de de Adrián Marcelo iba a ser en su propio espacio con su propia monetización con su propio fandom pero pues no va a ser con René Franco va a ser así que el lunes habrá nota por supuesto este yo ayer veía que en el grupo de Facebook que tenemos de Alexito Zúñiga y sus baranduleros se traían una polémica de que si ir o no a denunciar el canal de René yo digo y por qué como por creo que finalmente él tiene el derecho a entrevistar a quien le dé la gana no y Adrián Marcelo pues tampoco es que lo vayamos a querer mudo toda la vida tendrá que regresar sigue dando shows bueno en Tijuana sigue vendiendo ya llevaba la mitad entonces necesita promoción obviamente también lo va a aprovechar para eso es que aquí desde el día uno lo dijimos y lo volvemos a decir o sea tú no puedes pedir una cancelación absoluta a un personaje porque eso implica que de qué va a vivir y de qué va a trabajar habrá público y habrá nicho que lo quiera consumir y estamos nosotros siempre con la apertura de que su nicho lo consuma si así lo desea exacto un ejemplo todos los del team tierra que están ahí pues haciendo su lucha no estar resurgiendo pidiendo perdón a como pueden para volver a estar en el en lo que ellos saben hacer unos en la actuación otros en canales pero no les puedes cancelar y pedir que cambien su vida porque a ti ya no te gustó entonces y el que va a hacer gracias exacto entonces vamos a ver qué pasa en esa entrevista veamos si se vuelven a cometer errores como los de la casa de los famosos o se rectifican errores también puede ser no creo no crees que eso va a ser una hoguera así que va a crecer y crecer y va a terminar entonces van a lo que va a pasar es que van a volver a encender y van a volver a buscar la otra versión la versión de Arat la versión de Gala pero fíjate ahí vamos a ver digo vimos una versión de René con Inés Moreno el agresivo y el atacante y la mujer y etcétera a ver con Adrián cómo es dócil se le pone de alfombra le da todo la razón o también van a soltar chispas no creo yo creo que va a ser lo primero que dijiste va a ser toda bondad entre ellos porque se llevan bien bueno vamos a esperar el lunes porque por lo que hemos visto René comulga mucho con las ideas de Adrián entonces o se le va a poner de tapete para que Adrián Marcelo se explaye y brille o si va a ser lo va a cuestionar oye por qué le dijiste hágala eso pues mira de interés periodístico será lo vamos a narrar el martes seguramente cuando ya veamos la entrevista veremos las reacciones todo lo que va a provocar porque es la primera entrevista de Adrián Marcelo a un espacio y ha decidido dárselo a René Franco pero tiene un añadido que ahora también Franco se ha subido al pedestal de los villanos ah claro entonces ya son dos fuerzas dos villanos que se van a encontrar exacto son dos villanos que vamos a vamos a a escuchar muy bien y detenidamente de qué va a tratar no porque puede ser una entrevista de maldad absoluta no así es y puede ser una entrevista con dos personajes pues que encienden con sus comentarios muchísimo que está entrevistando a Mario en su canal dice Daniel Esteban a poco a Mario Mayito bueno ahora vamos con Claudia resulta que nuestra nueva presidenta Claudia 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 nuestra presidenta ¿Le contestaron Rafa? fíjate que este ya le contestó ¿no? ¿en serio? sí 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 y además se ha ido sumando la en los comentarios de este de otros comediantes ¿no? ella palabras más palabras menos dijo que pues no debería de ser un insulto decirte ama de casa o sea no tendría que ser ese término no tendrían que usar deberían de tener sueldo exacto y al contrario o sea las señoras que hoy nos ven y que se dedican a ser amas de casa mis respetos porque en realidad hacen una gran labor en todo sentido no 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 o sea en serio llevar una casa llevar las riendas de un hogar no es nada sencillo ¿eh? ¿qué le dijo? y entonces ella dijo a ver o sea decirme que voy a ser un ama de casa por seis años a mí no me parece que tendría que ser una ofensa ¿no? ahora Carlos Eduardo Rico por ejemplo afirmó que coincidía con la opinión de Inclan y estaba de acuerdo con sus palabras aunque manifestó su deseo de que la situación del país mejore y que la sociedad no caiga en un hoyo ¿ok? porque la trampa está puesta nuestra actual presidenta solo es una continuación a lo que le siga diciendo el expresidente dice Carlos Eduardo Rico pues que también ahí te estás adelantando ¿no? y estás pensando que no va a tener opinión propia hay harto harto meme harto de que va a ser home office de que nuestro presidente se fue a hacer home office hay mucho meme mucho meme y entonces como que se va quedando en la mente ¿no? de los demás claro por su parte Liliana Riaga la chupitos en este caso pues ya una mujer abordó las declaraciones de Inclan con humor justificando que al ser comediante quizás se trataba de una broma sin embargo admitió que el tono de sus palabras no fue el adecuado es decir cuando no se escucha como un remate de un chiste o como una cosa graciosa pues se presta que lo tomes en serio ¿no? dice porque ese comentario hinche primo estabas pedo te metiste algo le dice la chupitos a lo mejor no lo hizo de mala fe aseguró fue una broma o un chiste ¿no? el productor Alexis Núñez también desconocía lo ocurrido estaba en este mismo evento pero consideró que Inclan no actuó con mala intención dijo eso no sabía pues es que a ver no 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 es de que lo vas a crucificar pero tampoco lo vas a justificar es decir la declaración está no parece chiste no no parece chiste parece como una crítica yo creo que nuestra presidenta se va a enfrentar a esos comentarios durante todo ese exenio así que ya mejor se lo toma con humor dice va a ser una constante ¿por qué? porque al ser la primera en Norteamérica le va a tocar sortear esto ¿no? ahora sí que sí es la factura que tendrá que pagar de alguna manera y la gente se tendrá que ir acostumbrando sí o sí a que tenemos presidenta sobre todo los que no comulgan mucho con tener hay gente que por ejemplo dice yo jamás tendría una jefa yo no trabajaría hombres obviamente a mí no me va a mandar una mujer pues váyanse acostumbrando porque son seis años exacto y quien te dice que entre su gabinete empiece a figurar ahí otra lo cual no es nada del otro mundo que pase que empecemos a tener más gobernadoras en los diferentes estados de la república también ¿no? porque ahorita ha habido pero no tantas como podría haber a raíz de que se tenga una presidenta en la presidencia en el palacio exacto bueno Esteban Cruz hola Esteban dice faldilludos que creen viene mi niurca a Puerto Vallarta con la cenicienta ah será la obra de Disney no creo no porque esa se llama la cenicienta la cemes la cemesienta 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 ajá ya te imaginarás la cemesienta no creo que tenga nada que ver con Disney no porque hasta sale topless si la cenicienta no la cenicienta y creo que lo que pierde es el bra en lugar de la zapatilla ay niurca por eso sale topless tenia que ser niurca si 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 y aparte bueno ves el elenco de los comediantes que van y dices ay diosito no y cuando va a mi Esteban todos son bien pesados o sea que ya volvió con la cenicienta ya por eso rechazó perfume perfume que viste que reculó este Omar Suárez si que dijo no 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 te corrí Liz vegan no te corrí regresa ¿y Liz Vega qué dijo? ¿y regresó? pues claro pero Liz Vega hubiera dicho regreso pero me subes el sueldo pues si ahí es cuando entra la cuando entra la negociación me corriste pues ahora me recontratas pero más ya que vio que que se dé su taco diría Karim Karim Pinder a él se le se le hizo muy fácil como que dijo la voy a encontrar a otra pero es que las características del personaje limitan mucho las posibilidades bueno Elvia Elvia Corte hola amores hasta que hasta hoy pude mandar super chat tenía que pagar casi dos mil dólares con el dentista tengo cobertura parcial del gobierno pero es carísimo cambié el tratamiento muchas gracias mi Elvia ay Elvia pues vete recuperando en todo sentido te mandamos un abrazo no y lo importante pues es que estés bien por supuesto que estés lo mejor que sea rápido que caro oye si pues ya ves que en Estados Unidos por ejemplo ella está en Canadá pero en Estados Unidos muchos vienen aquí a México a hacerse sus tratamientos estéticos que si acá se ponen bubi se ponen dientes se ponen todo si yo precisamente hoy cambié mi 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 cita con el dentista de este mes porque ya ya no llego a otro ajá pues es que así pasa es la ventaja no de no la cambias claro no pasa nada si no es una urgencia pero si ocurre mucho no este bueno en Estados aquí en los nosotros que estamos pegaditos a si es muy común es muy común que los consultorios están llenos de pacientes paseños no de de todo no nada más dentistas tú vas con el que vayas y está el otro día me contaba una tía que para encontrar cita con un endocrinólogo aquí es de tres meses porque porque el el sistema no no te da basto para dos ciudades pues es que sí literalmente el sistema médico de las fronteras no nada más de Ciudad Juárez porque también en Tijuana pasa y en todas las fronteras atienden a dos ciudades o a tres o a las a todo el estado porque vienen porque es mucho más barato aquí que en Estados Unidos y no tienen suficientes especialistas de 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 cierto tema en este caso endocrinólogo y se vuelve un caos y se vuelve una cosa muy complicada es un terreno fértil para muchos sí especialistas oigan si hay alguien si hay especialistas a lo mejor en otras ciudades donde no tienen pacientes pues aquí en la frontera urgen faltan faltan sí 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 está complicado pero bueno besitos Selvia muchas gracias por tu cariño de siempre que te queden bien padres esos dientes que estés bien y que estés bien sobre todo oye vamos con Salma Hayek que resulta que vivió un momento como de pues sí fue un un desprecio ¿no? por parte de Nicole Kidman ajá este video se ha intensificado es de hace como tres días pero se intensificó lo viral ha ido creciendo desde ayer ¿no? o sea ha ido porque aparte ya hay como hasta traducciones o doblajes les ponen frases que no dijeron como de váyase a la porque va creciendo sí pues resulta que Salma está en un evento con esta actriz y esta actriz pues como que le daba la espalda a las cámaras a la prensa entonces Salma le hace así como el movimiento de acá está la prensa te la estás regando exacto está atando la espalda y ella se enoja y voltea así como hasta le da como un cierto manotazo ¿no? sí le quitó la mano entonces Salma dice bueno pues ok exacto cuando Salma pues era la anfitriona de cierta manera de la mera mera de todos esos eventos de moda pues su esposo es el mandamás de ahí tiene no sé cuántas empresas pues debes saber pero no pero por supuesto que ahí aplica el racismo ¿no? también o sea ¿a cuántas cosas no se habrá enfrentado mi Salma Hayek? bueno si ahorita se lo andan haciendo menos imagínate cuando no eran Salma Hayek cuando no eran la esposa la actriz la estrella la figura ¿no? porque hoy es todo eso y más la empresaria exacto hoy es la productora está casada con un magnate de la moda archimillonario pero ella también tiene sus muchos millones ella tiene una historia como empresaria como productora sobre todo ahorita va a lanzarla como agua para chocolate la serie es producida por ella fíjate se va a quitar la espinita ¿a poco? a ver cuenta bueno es que ella tenía bronca por eso nunca ha vuelto a trabajar con Arau Alfonso Alfonso Arau porque cuando Alfonso Arau dio el brinco a Hollywood que hizo la de un paseo por las nubes contrató a Itana Sánchez Gijón y todo el mundo le dijo ¿y Salma? claro si estás haciendo una actriz nunca pensó que Salma iba a despegar a despegar a lo mejor liberado la oportunidad y se hubieran seguido trabajando pero se le dio a una española que está bien pero el papel era de una mexicana y Salma estaba batallando en Hollywood y pues era para ella pues ahora ella produce este proyecto que creo que va para Max y entonces es una estrella por sí sola pero también es una empresaria como dices tú entonces sí cuando Salma se hizo así como que muy millonaria fue con lo de Betty la Fea Betty Ugly Berry pero ¿qué le pasa a Nicole Kidman? o sea ¿por qué esa actitud? ese desdén con que la vio frente a tantas cámaras quítate chaparrita ajá frente a tantas cámaras porque pues no lo hizo ahí en un rincón lo hizo frente a todas las cámaras mira dice Emma Diamond yo admiro mucho a Nicole Kidman pero con las imágenes que he visto con Salma me ha decepcionado a mí la película que me encanta me encanta y me duele loco de Nicole Kidman es la de los otros es buenísima la de terror es buenísima ¿cómo está la serie? la que acaba de sacar en Netflix porque hay una serie de Nicole Kidman ahorita policiaca de suspenso que acaba de sacar la plataforma ¿cómo estará? ¿alguien sabe? ¿sabes qué película me recomendaron muchísimo? no la he visto o sea yo les voy a decir lo que a mí me recomendaron la de no hables con extraños me dijeron que está increíble que de verdad si tienes muchos momentos de mucho suspenso y de mucho miedo ¿está en el cine o dónde? está en el cine me dijeron que está buenísima así que si alguien este fin de semana quiere ir al cine puede ver esa porque las críticas de Joker 2 son pésimas ah sí 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 Lalo Salguero está celebrando su cumpleaños con nosotros muchas gracias Lalito que cumplas muchos muchos más holi Lalo con nosotros pues más padre todavía Juanito Azecas con Salma no Nicolás pues sí con Salma no mira Edwin ya vio la serie de Nicole Kidman y dice que es 7 de 10 7 de 10 no no está tan buena hola Edwin nos la ahorramos que no te gustó mi Edwin nos la ahorramos oye vamos con la historia de Tenoch Huerta bueno esto iba a decir algo de la serie de tú estabas muy emocionado con una serie de Nicole en Apple ah me aburrió y no la terminaste no la acabé porque me aburrió era de una yo también vi unos dos capítulos era de una coach como de una gurú así de la de la New Age de la espiritualidad pero como que guardaba un secreto entonces al último ya no supe a mí no me gustó me fui me largué porque tú me la recomendaste con mucha alegría al principio estaba buena que está lenta dice ahí está tu respuesta está lenta dice Edwin que está lenta la serie también aquí nos están diciendo que no vale la pena que Joker fatal puro canto dice es que a ver Joker fue una película muy exitosa Joker 1 fue una película súper súper exitosa recaudaron creo que o sea no 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 o sea no triplicaron cuatro rompió ganaron mucho más dinero de lo que le invirtieron y entonces se les ocurre hacer una segunda parte con Lady Gaga y por qué no la volvemos musical pero traicionaron el concepto y la historia de por sí que la primer Joker fue muy larga y ahora esta es más larga pues porque tiene musicales fíjate yo a mí me gusta mucho Lady Gaga pero en el cine las películas no ha habido una que yo diga la de la la de la estrella no te gusta me estaba durmiendo a poco es que es curso y a ti no te gusta lo curso yo me duermo mucho por si que me duermo si tú te duermas casi en todas las películas no el otro día me estaba durmiendo aquí en el programa y mira ya vimos un recorrido el otro día de cuántas películas has visto cuántas he visto completas ajá pues casi ninguna no así como no y lo que te encanta ir al VIP que ahí está más cómodo y más fácil de dormir porque ya sé que me voy a dormir ay no entonces para qué vas al cine a dormir ay no no es nada barato ir al cine mijito mejor duermas en su casa no duermas en su casa troncándole a los demás bueno ahora vamos con Tenoch Huerta ahora sí resulta que aquí pues hay una historia muy compleja desde hace mucho tiempo por las acusaciones que ha tenido y ahora respondió a las acusaciones de María Elena Ríos dijo estoy bien frustrado el actor de Marvel brindó detalles sobre su relación con Malena y asegura que no hizo ninguna práctica indebida con la saxofonista en 2023 la también activista en contra de la violencia contra las mujeres utilizó sus redes sociales al señalar que este actor pues hizo algún tipo de abuso que consiste en quitarse la seguridad en la relación es que no sé si nos van a demonetizar pero bueno el 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 hulito el ándale esa que tenemos que estar ahí buscando y cada vez nos complicamos sin su consentimiento es decir que se quitó la protección en ese momento sin su consentimiento ¿no? y entonces eso pues es un acto que por supuesto está entre las cosas graves que se le puede hacer a cualquier persona incluyendo una mujer a un año de las acusaciones Tenoch reapareció en redes sociales y ahora ha brindado algunas entrevistas sobre esta situación una de ellas fue una conversación en el noticiero de Ciro Gómez Leiva y en la conversación aseguró que si pudiera hablar con María Elena Ríos le preguntaría cuáles fueron sus motivos para realizar la denuncia en su contra debido a que aseguró no haber tenido un comportamiento negativo con ella esto se debe a que él aseguró que ambos platicaron sobre la manera en la que llevarían su relación es decir que fue consensuado o sea como ves hacemos esto pero sin protección y entonces los dos accedieron eso es lo que dice ella dice que no exacto ella dice que no las cosas que se hablan que son claras y que son acuerdos entre dos adultos son acuerdos es lo que dice Tenoch Huerta en una entrevista e indicó que ambos supuestamente tomaron la decisión de no utilizar la protección en ese encuentro nunca usamos ella tomó la iniciativa y tuvimos nuestro encuentro sin la protección me siento de la fregada lo dijo en otra palabra muy frustrado muy enojado con la vida con todo te enojas con el sistema comentó y aseguró que ser buena persona no te garantiza nada hacer las cosas correctamente no te garantiza nada fue lo que dijo Tenoch Huerta ahora es un tema bien difícil bien escabroso porque pues ahora sí que como compruebas una versión y como compruebas la otra las dos versiones son complicadas porque en esa habitación solo había dos pues sí no hay testigos no hay testigos no hay nada 50-50 a quien le crees exacto eso es lo difícil ahora ella tiene una ventaja pues ya sufrió una agresión muy muy fea muy horrible entonces es como que tiene la simpatía de todo el mundo sí sí aparte pues porque a las víctimas no se les debe de cuestionar el asunto está que él está dando su versión y también pues por eso lo hizo Ciro Gómez Leiva y por eso hoy nosotros también comentamos la nota porque si él está saliendo a dar una explicación no tendríamos por qué decir no nunca vamos a hablar de bueno él sale y da su versión difícil tema sí difícil emitir una opinión también y creo que no deberíamos pues es que ella es 55 así como lo está platicando él sí porque ella ya dio una versión porque él no había hablado no ahora tardó mucho pero él dice estoy frustrado y estoy enojado por el sistema y esta toma sí claro bueno ahí está nosotros lo que hacemos es comunicárselos a nuestra audiencia por si ya habían escuchado esto hoy tengan la otra parte de la historia según Tenoch según Tenoch dice Sole que sus padres están de aniversario 40 aniversario de boda saluden a mi mamá que los ve en este momento muchas felicidades muchas gracias por 40 40 órale muchas felicidades de qué son ahí no sé pero bueno de verdad de 40 aniversario qué padre qué bonito qué bonito tener una historia así que esa esa fidelidad esa compañía compañía porque debe haber todo eso amor respeto para durar 40 años debe haber eso sí claro un abrazo de rubí nos dice Abdel abrazos desde México para hasta Argentina ahí está oigan y qué más princesita dice las efemérides de hoy 29 aniversario luctuoso de Tony Carvajal te acuerdas de Tony Carvajal yo me acuerdo de él en la telenovela de milagro y magia con Florinda Mesa recuerdo perfecto que ahí ella hace un personaje muy importante y si no me equivoco también estuvo en una telenovela con Angélica Rivera que se llamaba sueño de amor es que ya 29 años pues ya muy pocos lo recordan sí lo recordamos los que crecimos en los 80 y en los 90 sin estar en la televisión pues sí ocho años de Mario Almada ay Mario Almada así como no claro que sí aparte es del terruño sonora y hoy Rocio Durcal cumpliría 80 años wow la gran Rocio Durcal la gran Rocio Durcal oye que hablando de españolas pues vamos a tener en Chihuahua en el estado tendremos el festival como cada año que siempre vienen cantantes de otros países hace años me tocó ver a la maravillosa Concha Buica es una joya verla en vivo es una es un privilegio así te lo digo es un privilegio ver a Concha Buica y ahora la que viene es otra que también me fascina que seguramente vendrá con su homenaje a José Alfredo Jiménez viene Natalia Jiménez Natalia Jiménez viene a dar un show viene a dar un concierto está lanzando un nuevo disco de Jiménez a Jiménez así se llama así se llama entonces y corre el rumor todavía no dicen en dónde pero va a venir Ricky Martin Ricky Martin que puede ser en Ciudad Juárez o en Chihuahua Capital una de esas dos plazas pero pues si allá ya está Natalia pues aquí debería de venir Ricky nos corresponde nos toca a Ricky y la Kenzo ni modo Chihuahua Capital ya tienen a Natalia ya ya eligieron ya tienen a Natalia allá siempre tienen teatro por ejemplo el año pasado les llevaron mentiras gratis mentiras el musical ahora les van a llevar siete veces a Dios siete veces a Dios entonces ganó se los van a llevar siete veces ya les llevaron teatro ya les llevaron a Natalia nos toca a Ricky Martin déjenos algo que ni vamos a estar aquí no fíjate se habla del 10 de octubre es la próxima semana tú vas a andar en dónde y yo voy a estar en el concierto de Ana Gabriel grita y grita ahí con Ana Gabriel grita y grita con Ana Gabriel grita bailas cuál bailas ahora resulta que Corona Gabriel baila uno ay Dios mío tú amalgado ni que fuera reggaetonera ni que fuera reggaetonera es Ana Gabriel no Karol G buscarle el ritmo a la canción Laurita Valdez muchas gracias por tu super chat nos mandó cientos pesotes y luego nos mandó diez pesotes muchísimas gracias Laura muchas gracias besos besitos muchas gracias oye vamos con Ángela Aguilar ay este tema a nuestra audiencia les encanta así date primero la encuesta ah claro la encuesta de hoy dice quien te cae mal no da la Ángela Pepe o todos va ganando todos pero quitando a todos Ángela es la reina de las caídas mal bueno primero en ventaneando surgió la nota de que al parecer antes de que a a a no dale diera la chiripiolca ya es que se fue a dar al hospital todo indica que fue porque se peleó con la esposa con Ángela con Ángela que tuviera una discusión por la portada de TV Notas por ahí por la portada y porque ya traían acumulado lo de la canción lo de la canción de Pepe o sea ya eran como varias cositas que traían atoradas ahí como pareja y ese es el primero luego Pepe Aguilar ya salió y dio una entrevista para calmar las aguas porque hay que recordar que la mamá de Cristian Nodal envió un mensaje diciéndole en pocas palabras no sea metiche no sea metiche viejo no sí 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 párele y déjelos déjelos ser felices no no se meta con ellos y entonces a Pepe Barilo buscan en este el programa de Despierta América últimamente traen a Alan Thatcher ahí correteando a los famosos entrevistó a Lupe D'Alessio y ahora entrevistó a Pepe ¿no? se fue hasta Nueva York a entrevistarlo y en la entrevista Pepe contó varias cosas que no sabíamos punto número uno cuando le dijeron que se querían casar según lo que platica fue Ángela la que les dijo primero me recuerda mucho ¿sabes a quién? a la historia de Selena cuando Selena le dice al papá que primero se lo dice y el ¿cómo se llama? bueno no se casa primero se casó se casa en secreto y en la película te ponen que el marido ya estaba afuera pero ella habla primero con los papás en la película te ponen que ah lo pasan en la radio y ellos van saliendo del juzgado y entonces ya es noticia porque alguien del juzgado el registro no sé cómo se llama en Estados Unidos se lo dijo un chismoso y él se lo lo dio a conocer a la radio y entonces pues te pensaban ocultarlo pero gracias a eso pues van y le dicen a su papá papá ¿qué crees? si es cierto si nos casamos ¿no? y entonces algo así me recuerda pero aquí era primero el informe hicieron las cosas a la inversa pero entra ella primero a la casa y le dice ¿saben qué? pues queremos hacer esto o sea nos queremos casar y entonces Pepe pues le dice que está bien pues es como lo lo correcto ¿no? es la que ha vivido en esa casa toda la vida y en la que le tiene que dar la cara a su papá y no vale estaba fuera de la fuera de la casa esperando la respuesta de Pepe yo creo que esperando si había balazos o no había balazos total que entonces dice Pepe que él dijo bueno pues sí órale ¿no? dice que él quiere mucho a Nodal porque pues lo conoce desde hace varios años recordemos que Nodal estuvo en una gira de los Aguilar en uno de esos de los jaripeos ¿no? este al inicio de su carrera y dice pues que lo quiere mucho que lo admira mucho como cantante y después dice dice Pepe que todo está bien con con los con la familia con la familia política porque le pregunta Alan todo está bien con los con los consuegros etcétera y dijo que sí que todo es amor y paz y dice que cuando le llega la canción de cuando le componen la canción de cuídemela bien él se la muestra por supuesto a su esposa a Ángela y también a Cristian y que entonces Cristian cuando llega le dice pues es que mira todo mundo juega con con la relación y pues ahora me toca a mí y Nodal se quedó así como de de que que va a pasar ¿no? de que estamos hablando como que jugar con nuestra relación ¿no? entonces dijimos pues aquí está la canción la escucha este Nodal y que dijo ah pues está buena suegro está buena no vas a a ver regrésenla y la volví a oír y fue así como de ok si está buena pero pues como que todavía no me cae el 20 o sea como que yo siento que la estaba como procesando si era ataque si era qué ¿no? eso es lo que dice Pepe pero pues que al final antes de que la canción saliera Nodal ya la había escuchado eso es lo que nos está sobre aviso no hay engaño dijo Pepe Aguilar entonces según Pepe Aguilar las cosas están bien con Nodal y con la familia ¿no? ahora ayer chisme no like lo que destapó es que Ángela empieza la separación profesional con la familia porque ya no la representa la misma agencia estaban buscando como creían que tenían al mismo manager mismo RP y todo y resulta que les dicen no es que Ángela ya no está en esta misma compañía o sea Ángela Aguilar se está separando en todo sentido y algo que decía Pepe es ella no me pertenece le dijo ni siquiera a Dios le pertenece nos dijo que a Dios sí no después dijo que no dijo a Dios tampoco porque somos parte de dijo no no me ni a Dios le pertenece al momento se desdijo y entonces él dice pues es ella hará su propia historia y sus propias cosas ahora es curioso que todo esté pasando al mismo tiempo o sea que venga una separación de ella ya no vivía en la misma casa pero pues hay una separación laboral o sea vaya ya la familia Aguilar ya no va a seguir como hemos estado viéndolos todo el tiempo juntos ahora Nodal ya salió del hospital pero él va a reanudar sus presentaciones hasta el próximo lunes en Guadalajara hoy inician los el palenque en Guadalajara las fiestas de octubre y él el lunes le toca dar show según yo son dos noches creo que es el lunes y el miércoles y ahí es donde lo vamos a ver si ya se recuperó bien de salud porque lo que dijo Pepe es que no le podían bajar la fiebre por eso la foto que vimos donde está como moribundo porque no le podían bajar la temperatura ah bueno pues mira ahí viene Navidad que haga un fiestón Don Pepe y invite a toda la familia para que haya reconciliación y empiecen el año bien con mucho regalo con harto amor y harto cariño oye pero porque no se estás cortando el año todavía no llega Navidad yo ya pero ahorita ya esperando ya estoy pensando que me voy a regalar ok bueno entonces así está la historia de Cristian Nodal Ángel Aguilar Pepe y todos los involucrados pues ahí las cosas están medio raras yo siento que sí están caldeados los ánimos porque Pepe no tardó ni un día en salir a hablar fue un cambio radical esa boda y ese noviazgo tan inesperado y la boda y todo entonces pues como que todos se están ajustando apenas y necesitan que les caiga el 20 de que ya de que bueno a Pepe pues ya no tiene a su hija a su minita de oro su cantante lo como le quieras decir y pues también en la familia de Nodal entender que Cazuya es historia y que tienen a una nueva y que tienen a una nueva a la que tienen que respetar y aprender a querer porque pues va a estar con él toda la vida esperemos también lo que dijo Pepe fíjate es una entrevista de menos de 5 minutos pero dijo muchas cosas porque también dijo que son muy cursis que él pensaba que él era cursi que sus papás habían sido cursis pero que ahora que los vea estos dos están en el límite que son cursis felicitisísimos ay pues tan chiquillos están aprendiendo chavitos Ángela sobre todo tiene 20 años o sea está chava es uno de sus primeros amores y por lo visto un amor que ella ya tenía muy ubicado y que no se había podido realizar exacto ese es el punto pero bueno aún así a nuestra audiencia no le caen milos a Aguilar y mucho menos a Ángela ¿no? sí ahí está el mensaje de Laurita Valdez dice hola chicos soy de la Ciudad de México no me pierdo su programa me hacen reír mucho con esos comentarios que luego dicen mi Alex tan original como no te la manejo y la quenso bueno gracias te divierte eso ¿eh? te divierte eso mi Laurita déjala déjala ay no 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 eres de lo peor Jesús Ibarra eres de lo peor que es gordito no 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 m T